¡Uh! No estaba lloviendo, guache. Me comió el baiteo, la concha de la lora. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¡No me crashees, juego! ¡Vamos, juego! ¡No me crashees, por favor! ¡Como amigos! ¡Ay, ay! ¡Upa! ¡Mirá cómo no me crasheó, papu! ¡Alta suerte! Yo ya estaba dándome por vencido. ¡Para! ¡Shift Enter! ¡Ahí está! ¡Pah! ¡Upa la pupa! ¡Che! ¿Y a quién más? ¡Uno tenemos a los pibes, boludo! ¡Choro, Simeone! Estaba remuerto el chali, ¿no? A ver, golf. Amigo, no me la conté que le crasheó a todos. ¿Qué pasó, vieja? Estoy aquí en la comisaría, hermano. No sé qué pasó, no sé qué mierda. Estoy aquí con un oficial. Sí, trajeron de Swamponson, compañero. No me la conté. No sé qué mierda, vieja. Así que no voy a poder trabajar hoy, ¿no? Dígale a mi mamá que me guarde con... No me la conté, amigo. Bien malo, el gas ese que vende. Sí, sí, sí. Dale, dale, listo. Bueno, nos vemos, nos vemos. Chau, hasta luego. Paísame y te voy a buscar la casa de Federico. Dale, amigo. Dale, cuídese. Chau. Un Cholo, Simeone, Boro, Abel, Prima... Conchalera, ¿por qué no lo puedo llamar? Escuchame, estoy con el Roquefort. Acá en el galas de Sony. Ah, ok. En el aeropuerto. Se me explotó el cerebro cinco veces seguidas y le dije una última oportunidad y se ve que respondieron la parte encefálica electrousia craneal de la oculavícula interna. Así que estoy acá. Excelente, escucharon tus plegarias. Exacto. ¿Te busco? No, no, ahí me robé un auto y voy para ahí, pero estoy re lejos. Ulo, estoy, tipo, re lejos. Ahí voy. No sé por qué estoy acá. Tranquil, te esperamos. Dale. ¿Tienen el auto azul todavía? No sé, no, no, estamos con... No, no, auto azul, ¿no? Huevo mal ahí, ok. Bueno. Mi hijo, mis hijos, Bienvenido al ahora. Muy bien tenerlo en este programa. Que no se acuerda de esa noche Dice que borrócate. No soy un psíquico, Laszlo, pero estoy sentiendo mucha hostilidad de ti. Se ve como que estás en prisión. Sí, no, no, no. ¿Y sabes quién es el warden, Laszlo? Uh, sí, es Michelle. No, mi hijo. Es tú. Pero en mi cama. No, 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 no. Boludo, tengo los horarios recambiados. Me vengo acostando a las 11 de la mañana. Me levanto a las 7 de la tarde. Hoy comí a las 7 y media. Comí a las 7 y media de la tarde y hasta ahora ni comí. La radio del auto. Sí, es verdad. Ahí está. Alto chupavergo. Uy, amigo, el verdadero auto de mi abuela es este. La concha de tu hermana. Para eso voy en un camión, pa. Puede, pa, ser. Puede, pa, ser. Yo estoy merendando, tiro. Uh. Bienvenida al club. Que no se acuerda de esa noche. Dice que barroca ser. La radio de Ux. A ver si hay alguien hablando. Uh, pero sí más bizcochuelo. No, no hay nadie hablando, pa. Nunca mando igual la radio de Ux. Mississippi Queen. Tan, 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 tanana, 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 tanana. La radio te baja la FPS, ¿verdad, no? Baja los FPS. Ve que acá en Sandy hay más FPS. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Acá en el garage del aeropuerto de Sandy. ¿Del aeropuerto de Sandy? Ah, no, no era ese. Era el taller de Sandy, en realidad. Pero bueno, ahí voy para ahí. Yo estoy en el taller de Sandy. Porque era para acá porque le íbamos a cambiar el color al sultán ese azulcito de mierda. Pero como pestañeamos ya redesapareció. Ahí voy para ahí. Alguien te está llamando. ¿What? ¿Quién? Amigo, qué bueno gráfico. ¡Papu! Y eso que no es tan máximo ni nada. Estaba atrás tuyo, boludo. Ah, hijo de puta. Casi te choco enfrente. Ahí te veo. ¿Sabes qué acabamos de encontrar? ¿Qué? Un chabón que se llevó a la avioneta que era una falopa. ¿Serio? Sí. Se la acaba de sacar de Sandy. ¿Dónde? ¿Dónde? Se fue. No sé, la sacó de Sandy, boludo. De repente en el hangar había una avioneta. Guardó su camioneta, una cabalgate. Y de repente se subió una avioneta que estaba dentro del hangar y se fue. La otra vez vi algo bastante raro y lo guardé la ubicación en el GPS. Ahí por la playa. Bueno. Cinco personas vestidas de blanco, que yo estaba pasando dando vueltas por ahí. Pasé y me empezaron a mirar cortes secuencias y estaban todos en un lugar ahí medio escondido. Entonces al otro día fui cuando ellos no estaban. Verifiqué toda la zona y lo único que encontré donde estaban ellos era un garage. O sea, como que es la casa de alguno. Bueno, ya sé. O sea, porque tengo una data importantita. Fui a ver a mi amigo este que te dije. Sí. Que tuvo unos quirombos, le mataron a la germa, no sé qué, lo, 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 lo. Y me comentó, me preguntó, viste, yo le dije nada, que laburara en el Conce, todo tranqui. Me dijo si sabíamos. ¿A qué atleta? Ahí estabas. ¿Qué te dijo? Me preguntó si aceptábamos guita marcada o algo para comprarme un auto, viste. Claro. Y yo le dije que no, pero que una vez una persona me había como cruzado, que me había visto salir del Conce. Y me había preguntado si nosotros vendíamos auto con guita, viste, esta, la sucia. Y me dijo que, le dije como que me dejó el contacto por si alguna vez necesitaba. Entonces le dije que yo se lo pasaba a esta persona y que si lo llamaban, bueno, que él la arregle directamente con ellos. Pero me dijo que tenía, te hablo de millones, dos millones, tres. ¿Millones para lavar? Sí. Y no todo, y no solo eso. Claro. Me ofreció, me ofreció cocinar. ¿Ser el cocinero? Sí, sí. Cocinar, pero cocinar. O sea, ¿él tiene el punto de donde se cocina, por así decirlo? Y me dio a entender como que sí. O sea, yo le dije que lo iba a pensar, que todavía no me interesaba de momento. O sea, le dije que lo iba a pensar, que me parecía medio shockeante para mí. Claro. Pero que lo iba a pensar y que le avisaba. Obviamente que quizás eso... ¿Él te vio a vos como Salch y el Conce o como Salch y Turbio? No, no, Salch y el Conce. Chil. Ah, ok. ¿Y te ofreció cocinar meta sabiendo que es el Conce? Sí, porque es mi ex jefe. Mi primer jefe cuando llegué a la cita. Ah, ok, ok, ok. Tengo la mejor con él y alguna que otra vez he hecho alguna secuencia de que lo he ayudado. Ah, alguna. O sea, con él confío a muerte. Y me tiró esa y yo le dije que bueno, que eso me lo dejé pensar. Pero yo creo que sí, o sea, me parece que tiene buena guita para lavar. Y me acaban de contactar para hacer el lavado de dinero encima. No, no, perfecto. Bueno, entonces... Ah, pará, ¿quién te contactó? ¿Te contactaron? ¿Te hablaron esta gente ahora? Los muchachos. Sí, hace 20 minutos, 10 minutos recién. ¿De una? Listo, entonces vamos... El tema es que hay que ver si el chabonete está o no está. Porque ahora hay que ver... O sea, tienen que contactar y a ver si está. Claro, pero pará. ¿Él tiene la plata para que se la lavemos de una? Sí. Listo, entonces llamalo. Llamalo y... Hacemos un pasamaro y nos llevan un porcentaje en el medio. Por eso, llamalo vos. Arqueano con tu celular. Pará, pará, vamos a hacer esto. Vámonos a una UBI y así tenemos otro camello también para tratar. Entonces, vamos y... Uh, pará que le tengo que decir algo al Boro. Pero lo que oí es que todavía lo de la... Lo que es la droga y eso no le digan nada porque yo le dije que estas personas no lo conozco, ¿me entendés? Claro, claro. O sea, si querés, tiralo en indirecta, pero no creo que te diga nada porque me lo dijo a mí porque tenemos confianza. Ok, bancamos un toque. Ok. Sí, escuchá, Boro. Agarrate 400 de drogas si querés o lo que... ¿Vos decís que 400 ella lo vende rápido? Sí, capaz, sí. O 200. El problema es que no tengo... Le doy 200. Vamos a darle 200 primero. Dale, dale 200. ¿Qué no tenés? ¿Qué no tenés? Eh, munición y chaleco. Ah, ahí en el San Swanson. ¿En el San Swanson? En el San Swanson. San Swanson. En el San Swanson tenés variedad de todo tipo. En el San Swanson, compa. Ah, y en el San Swanson. Anáte al San Swanson y traete... Chalecos. Dos, tres, cuatro... Cinco chalecos, tráete. Cinco chalecos más el mío o... Eh, sí, más el tuyo, más el tuyo, por la duda. Cinco chalecos más tuyo y hay munición. Así que, nada, agarrate ahí la munición y... Tráete, si querés, dos cargadores de más. Listo, compa. Dale, dale, dale. Y venite ahí en cero secuencia, viste, onda. Por las dudas. Va, venite como vos quieras. Si te tal vos... Vos te sabés defender, pa. Sí, te decolorí. Dale, dale, listo. Nosotros estamos acá buscando una UBI. Listo. Che, buscate una UBI turbia que tenemos que hacer una reunión con turbia. Con gente turbia en un momento turbio cuando dé la turbia circunstancia. ¿Se entendió que es algo turbio? El tema es que le digo a los otros muchachos. ¿A lo de la plata? Sí, porque primero hay que confirmar a ver si está este muchacho. Y llámalo. Sí, pero, claro, ya no lo voy a llamar. Ah, es verdad. Bueno, dale, pasame el número y lo llamo yo. Y depende a lo que... A lo que, ¿cómo te digo? A lo que me diga, le respondemos a la gente esta del dinero. Dale, yo lo que te digo, vos agarrá y tirále... Acá, derecho, mirá. Vos agarrá y tirále que si le interesa y todo, que ya lleve la guita, ¿me entendés? Claro. A ver, dame un segundo. ¿Tenés para anotar? Tengo. ¿Me escuchan ustedes, muchachos? Se repicó. Ahora sí. Ah, estoy hablando hace una hora, burdo. Escuchame. Y lo más conveniente de hablar con el chabón eso, y si te da lo que, y hacemos el pasamano, y nos llevamos un porcentaje en el pasamano de dinero. Exacto, exacto. ¿Entendés? Sí, sí. Tipo, los chabones nos la lavan a 15, le cobramos, qué sé yo, un 20% más. Sí, igual acordate que en realidad hay que cobrarle más porcentaje, porque por hoy no, hermano. Nos la lavan a 15 por la misión que hicieron la otra vez... El boro y el salchi. Hay que ver cuánto le podemos agarrar de porcentaje. ¿Cuánto te parece mucho? No, 40. Sí, sí, 40. 40, porque son más de 2. 40, porque a nosotros nos cobran 30 de porcentaje de la voz de dinero. Entonces, si le cobramos un 10% más, es factible. Tampoco lo queremos cagar, porque si tiene bastante cosas ahí para trabajar, nos sirve a nosotros también. 9, 1, 7. A ver. No sé por qué no te escucho tan bajo, boludo. 4, 1, 1, 2. 9, 1, 7, guión, 4, 1, 1, 2. Dani. Ahí está. A ver, habla ahora. Hola, 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 hola. No, te escucho re bajo. Sí, sí, yo también escucho re contra bajo. A ver, griten, a ver. Hola, 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 hola. Yo los escucho de 10, ¿eh? Sí, sí, sí. No, yo los escucho bajo. Bueno. Ahora le mando un mensaje a este chabón. Y entonces, para recalcar, ¿qué es lo que vos le dijiste? Que vos conocés a un agente que te lo ofreció. Yo le dije que una vez una persona me había como secuestrado a la salida del Conce y me había preguntado si aceptábamos autos con dinero suyo. Yo le dije que no, pero que si en algún momento nos podía llegar a interesar, que me deje su contacto. Entonces, yo tengo el contacto. Le dije que si quería que se lo pase. Entonces, le dije, bueno, se lo paso a esta gente. Le digo que sos vos. Me dijo, sí, sí, no pasa nada. Y que te contacten. Y después me ofreció lo otro que te digo. Pero eso no se lo deberíamos ni mencionar, porque, ¿entendés? Claro, claro. O sea, entonces la llamada, ¿por qué sería? También me dijo que vino de propiedades y todo, pero después me tiró lo otro. Entonces, la reunión, ¿cuál sería el caso puntual de la reunión? Obviamente que sabemos cuál es el caso puntual, pero digo para no decírselo de una. No, no, que lo contactás porque... Para lavar dinero. Que se le interesa eso. Que la persona, una persona, le pasó su contacto. Eso, tranqui. Yo ya lo hablé con él. Lavado de dinero. Uh. Me olvidé de pasarte la UBI, ¿no? ¿Qué te la pasó? No, tengo... ¿Qué te iba a decir? Radio. ¿Qué radio? Ah, la radio es la 82.0. Copy. Ya le aviso a la UBI. Listo, dale. Dale, dale. Vénganse. Vénganse los dos. 8.0. 8.2.0. Listo. Listo. A ver, hablame ahora. ahí está che nada, me olvidé de lo que le... uy, con un chat de la lora estoy todo re... biuchi, ahí está entonces le digo esto le digo que hace Dani, te hablo de parte o sea, vos como le dijiste que somos, para presentarlo guarda, guarda what? uff, está lleno de canas, uff, están salvando a alguien me parece, hay un traslado federal, boludo, mirá un traslado federal, what? alta peli guarda, guarda a nosotros, eh no a la mierda a la mierda upa apa la papa no, mirá, se bajaron vamos a meter, no, vamos a meter, no, si no, si no, si no, de hecho eh... me copian si, si, acá se están recagando a tiro creo que hay un traslado federal, están con AK-47 todo, padre oh, what? si, si, van acá, que están acá a los retiros se están dando más, amigo, viste como se dieron vamos a ver, vamos a ver no, no, igual vamos a ver ahí en un lugar con carpa, que tenemos todo arma acá ¿qué pasa, Bobby? oh, what? en el aeropuerto ese, en el cementerio de aviones correte un tema hay una que meten a lo lejos, toda blindada uh, se van a hacer concha acá, boludo escondete, boludo bajate de ahí, pero todo no nos venía cagar el tiro me escucharon Se repudre acá, compañero Era el SWAT Ese que está ahí es el SWAT Eh, Marico, ¿dónde están? Ahí está Ahí te pasó, güey Pero cuidado, amigo, que está el SWAT Acá está todo mal, ¿eh? Uy, mirá, ahí vino el coleando ¿Viene un auto? ¿Viene un auto? Ah, la poli Agachate Ah, agachate, estaba diciendo yo el que estaba parado Chao, viene la poli para acá Eh, o no busquen problema, Marico, que yo tengo Siete chalecos encima No, no vengas, no vengas No, no vengas No vengas, no vengas No vengas, no vengas, no vengas Porque te van a cachear, pero de bueno Vámonos, vámonos, vámonos Vente para acá, Marico, vente para acá Te paso, güey Dale, dale Eh, sáquense máscaras ya La máscara sáquensela ya Porque Tras el YouTube, Marico De una No vayas tan secuencia Anda tranqui Ya, literalmente no tenemos nada que ver No tenemos por qué asustarnos Sí, vamos a ver, vamos a atar los dientes ¿Qué es lo que pasa? Amigos, vi venir ese patrullero, se me llenó el glojete de preguntas Igual, ¿qué onda? ¿Cómo fue la secuencia? Porque se llevaron el camionzote Mmm, pero no sé No, me parece Porque el poli quedó ahí, eh No, no, no lo bajaron Estamos atrás del YouTube, eh Venite Dale, pase Ubi Mira, ese auto que está ahí atrás Justo atrás, atrás, atrás Hay una montaña Ahí estamos Ahí está, dale Te marqué ¿La ves? Te pago Te paso Ubi Ah, no, ahí está Estamos subiendo, estamos subiendo Ahí está Este le dicen el escalador 3000 Mira si no va a subir El Rodríguez Scalati La Scalamusa Es que es único que está diferente Mira, 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 maldito Mira, agarran ahí Está re, la Cruz 2010 Soy el distinto, ¿verdad? Ok Perfecto El hijo perdió de la mamá Bueno, ahí le mando un mensaje a este chabón ¿Le digo que le hablo de parte tuya? Ok Roque ¿Dónde está Roque? Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto, literalmente Para poder entregar la chabón Le digo que tal le hablo de parte tuya Eh, sí, sí, no pasa nada Ven... Armas tienes? Listo No, papi, yo no Amigo, amigo, como cuatro veces que hice ¿Quién quiere comer salchipapa? ¿Me escuchas, no? Sí, sí Eh... No, ¿qué dice? Vamos a hacer esto de esta chamarra Porque, ojo Vamos a hacer esto primero antes de nada Chachamón Dale, dale Pásale, ubi, ubi ¿Qué es que tenemos varias cosas? No, 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 no No es que me llora, papi No huevo, nigga What? What? ¿Qué pasó? Mierda No, no, no Te he escuchado una voz ahí que está demasiado loca lo que está diciendo ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado? Sí, sí, te escucho, te escucho Estamos a la vuelta al YouTube Por... Por entregarle... Dile que venga para la parte de atrás, para la parte de atrás de uno Estamos por entregarle droga a un camello Todavía no llegó la persona No creo que tardemos mucho más, pero vénganse, si no Chau, me parece que debería ir a cambiarme, ¿no? Chau, chau Sí, hermano ¿Y por qué? Ah, por ahora... Mándete así No soy de aquí, van a andar así Ahí están... Arribaron también... Re chamulleros Sabatini y Virgolini, eh Ah, guay Ah, la mierda, estamos a toda la ranchada Sí Los tirones Los tiragoma Listo, ya le da la visata a la... Primero un goma los tres, eh Sí, ya ¿La visata a la guacha? Sí, sí Perfecto ¿Trajiste la droga? Uh, obviamente Perfecto Bueno Eh, nada Ahora con la guacha Lo que hay que decirle es que Se ponga a vender droga Le damos, no sé Esta tanda Y dos tandas más de droga por ahí Y después ya... Ella me dijo que tenía Una cosita también para nosotros Perfecto Depende ahí lo que nos presente Y la droga que venda En el mayor tiempo posible Y todo eso Eh... La podemos dejar usar los colores también Ok Sí, hace buena letra Así que... Todo piola No sé por qué no se escucha tan bajo La concha Sí, yo también igual Pero bueno Tu hermana está regalada Sí, pero cuando se suben a un auto Marico, yo por lo menos a Múnich Cuando nos subimos a un auto Mamacuevo lo escucho Bueno Sí, depende No sé Che, mirá lo que le mandé a tu compa ¿Cómo le va? Nos llegó la data de que tiene bastante ropa para la hora Y somos la mejor lavandería de la ciudad Si está disponible Le dejo la ubicación de nuestro negocio Y me puso así Le llegó bien la data ¿Cuáles serían los precios por bolsa de ropa? Son bolsas un poco grandes De esas que caben Melón o dos melones adentro ¿Eso te puso? Sí, sí, sí Ah, bien, te respondió bien ahí Chupame la pija le pongo Ah, la pija Vení, chupame los melones Le pongo que venga Así hablamos en persona Sí, pero pará, pará Decirle que Por el tema de la guita Porque si vamos a hacer otra reunión Que ya se venga con la guita en el bagul ¿Me entiendes? Ah, entonces de verdad Le digo los porcentajes Es decir, mirá Si por arriba de los dos melones 40% Más barato Y si no, 45% ¿Estás seguro de 45%? Por arriba Por abajo de los dos O sea ¿Pero cuánto nos cobra a nosotros esta gente? 35% si mal no recuerdo Ah, entonces está perfecto No, lo doy a olvidarte No, lo doy a olvidarte Porque lo doy a este exclusivo Por el laburo que hicimos 35%, sacamos un 10% Eh, no Ahora 5%, si pasa los dos melones 40%, si no los pasa 45% Si en la... Si en la... Está más re llorada Entra... Más... Más de... Más de... ¿Escuchan? ¿Todo bien? No, boludo Ah No, boludo Me quedé... Que duro re duro ¿Verduro? Ey Fue rarísimo Jajaja Eh, que raro que los escucho Que de ahora los escucho más fuerte Más abajo Si, si Entra... ¿Me escuchan ustedes? Si, si, te escucho Excelente Yo, porque todavía estoy probando Por dónde hablar Cómo hablar Igualmente A mí me gustaría que Venga Che, no sabés El... Estábamos en el... ¿Viste donde sacamos el heli Cuando lo choreamos? Y cayó un chabón en una cabal Que... Y de repente sacó un... Una avioneta, boludo Dentro del hangar Bueno, la zorla ¿Qué dice, compa? Estábamos en el garage de Sandy Le puse Si la bolsa entra más De un melón Sería un porcentaje del 40% Si entra menos ropa Es de 45% Igualmente me gustaría Que venga a probar el detergente En persona Dos melones, no uno Pero bueno Eh... Eh... Que vimos una avioneta salir del garage del... De Sandy ¿Esta será la guacha? No, es... ¿Quién es? ¿Quién es? No, es la camioneta de coso, creo ¿De coso quién? Sí, sí, sí... Sí, sí, sí Sí, sí Eh... No sé si con los colores Todavía como andan vestidos, ¿no? Eh... Ve, ve, ve... ¿Qué onda los brothers? Vayan a pegarse un cambiadito ahí de ropa, que tenemos un par de cositas importantes que hacer. Bueno, dale. ¿En qué frecuencia están? 82.0, decilo ahí a Tibu. Dale, dale. Vení, quedate cerquita. Eh, sí, estamos ahorita medio en secuencia en... De la rica, papi. Oh, la hija esa chimpapa. Eh, dale, vente, te paso gusto. Me copian. Sí, sí. Eh, ¿radio tienes? Che, ¿el lobo? Fue a buscar a Brawl. Che, sabés que me desperté con... Con 19 balas y tenía 70. ¿Qué onda con esa Brawler blanca, o? Yo. Eh, Tibu. Mira, Hello Kitty, tráete... Un armita pa'l... Pa'l chicloso. Uh, ya llegaste. Marico. Che... Bueno, en todo caso esta la tenía en el carro. Che, mano, fijate ahí en el baúl si tenés bala porque... Me fui a... Me dolió la cabeza, viste, con 70 y ahora... Desperté con 19. O sea, 19 era lo que tenía antes de descargar las balas. Así que... Me dio raro. Voy a ver si... Hay por ahí. Ah, ya estás para la guerra vos, rey. Che, ¿me estaban escuchando? Yendo. No, papi. Uh, no estaba hablando. Ah, estaba diciendo que... Somos... Somos 6. Me agarró dolor de cabeza... No, no, 8, 8, 8, 8, 8. 8. Me agarró dolor de cabeza, viste, y tenía 70 balas y recién cuando me desperté tenía... Así que... Tendrá por ahí vos. No, así se me pasó, pero... Aparecieron después nuevamente. Che, se me corta, guacho. What the fuck? ¿Me escucharon lo último que dije? Estás igual que yo, boludo, viste? Estás como yo. No sé qué onda. Te iba a decir si tenías ahí en el baúl. Si... ¡Ah! Se te cortó, ¿eh? ¡Qué carajo! Te iba a decir si tenías ahí en el baúl. Ahí para... Para rellenar. Las... 50... Esas dos caladeras que perdí. Estoy re diferente. No, no. Está bien. Suelo, oveja negra. Eh... Ponla en el suelo. Ponla en el suelo esa. Ponla en el suelo. ¡Ah! En realidad te sube el distinto, padre. Claro. Es para que no te... No, oveja negra. No te... ¿Cómo se dice? No me llegó, ¿eh? No te relacionen con nosotros. ¿Qué pineronísimo? Sí, seguro que sí. Eh... Este... Me imagino que será... Chicloso. En un blista se vino. Sí, sí. ¡Tirá ese auto por la montaña, hijo de puta! ¡A tu guacha, la tiro entre la montaña, Gil! ¡Eh! 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 ¡Eh, muchacho! ¿La agarraste, no? ¡La agarraste del piso! Así que juntaron a todos los vatos de leche, ¿no? Vos principalmente Vení, Chiclo Vení, Chiclo Dímelo Dímelo, Plá Partecía de la casa Pago y estuve para el norte Che, cualquier cosa Este es el Enén especial que tenemos acá con nosotros La mascota La mascota Me faltaría el escupe, el escupe asunto El escupe, el escupe culo Sí, sí, sí Ese soy yo Trae a tu mamá que le hacemos la propuesta ¿Qué onda esto, amigo? De acá puedo ver a tu hermana pidiendo moneda en la villa Te quiero Yo también, vení Más tiernos Che, lobotomía, ¿sabés que no me llegó? No me la diste todavía, ¿no? Perfecto, irige esto Mira, pero pónganse en secuencia, hijos de puta Organícese aquí Che, acá vamos organizando Miren, vengan acá, vengan acá Que esto está para conferencia y todo Una puna, le vas a dar una conferencia en la montaña, ¿no? Acá Nos juntamos acá, dicho esto Se llama Mirador Chilia Sí, amigo, no sé por qué cuando Se me corre el mouse para la otra pantalla Que brinco Señoras y señores Pero este tiene menos organización ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace el lobo? Buenas ¿Cómo va, señorita? ¿Todo bien? Buenas Todo bien ¿Cómo le va? Todo bien, todo tranqui Perfecto ¿Alguna novedad para contarnos? ¿Pudiste encontrar algo? Te conseguí dos pendrives azules ¿Qué? Me interesa eso, ¿eh? What the fuck ¿Cómo conseguiste pendrives azules? Me interesa saber esa data ¿Cómo conseguiste pendrives azules? Tengo un conocido que me los consigue Y me los da Buena data eso ¿Quién es este conocido? ¿Se puede saber? No, 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 no No, no sé quiénes son ustedes tampoco Así que no puedo dar esa info Ah, no me la aguanté Ay, amigo La puta que me parió ¿Sabes quiénes somos? ¿Cómo? Que no sabes quiénes somos Claro ¿Y por qué aceptaste trabajar Entonces para uno desconocido? En principio Bueno, pero yo te estoy Y brindando cosas que te sirven No, no No, no ¿Qué? Para que aprenda Bueno Bueno, ok Está bien Vamos a mantener el nombre de la persona en secreto Tuviste que hacer algún trabajo para él Algo en específico No, no, no Me los La verdad le mataba No le cabía ninguna Lo que hacía Y le dije Che, me das dos Y me las dio Pero bueno Si quieren más ¿Te dio dos? ¿Ni siquiera te los vendió? No, no, no Me los Me los regalo Un buen samaritano Por lo que se ve Tus compañeros No, yo lo veo más como una Una muestra de lo que puede llegar a tener Y también nos interesa Esa conexión A nosotros Vos sabés que andamos buscando ¿Te interesa? Y si Sirve la data Si te lo regala ¿Por qué no nos lo podría regalar a nosotros también? ¿No? No sé Regalar no sé quizás Yo sé que los vende A mí me los regaló Porque me conoce ¿Y a cuánto los vende? La Y pero que regalen ¡La concha de tu madre! Que regalen pendrives Que tienen Información Como esa Raro La concha de tu madre Ya me está teteando esto amigo No puede ser Boludo Bueno Al punto Ahora ¿Cuántos tiene? No La concha bien de su madre Boludo Entreguéselo a mi compa No, la vení Perfecto ¿Me escuchás? Sí Ok Bueno Ah, para Si querés que te haga el contacto Sí Después Si tienen algún número O algo Me lo pasan Y yo se los paso ¿Quién te está comunicando? ¿Quién se está comunicando Como ahí Para que vengas a este tipo de reuniones? No, ni idea Me manda Por el pago De número Marcar al satelital Sí Marcar al mismo número Un mensaje Y ese número Te va a llamar Y te va a decir O sea Literalmente ¿Tenés el número De esta persona? La que te consigue Los pendrive Sí, sí, sí Lo tengo Ok Entonces Pasar el número Al satelital Y nosotros Nos encargamos De llamarlo Ok Ok Listo Ahora Lo hablo Y le mando Un mensaje Ahí al satelital Perfecto Dale Otra cosa Que teníamos Ahí para ofrecerte La última vez Que viniste Te dijimos Que trabajes Para nosotros Pero básicamente No te dimos Nada para que trabajes Para nosotros Así que ahora Tenemos 200 De marihuana Para que vendas Y ponerte a prueba Ahí en tanto En tanto Tardes Va a ser El El resultado Ok Del trabajo Bueno, dale Dale, dale ¿Cómo te ves vendiendo droga? Bien, bien Perfecto Ahí compañero Dale Girale la droga Alt Enter ¿No? A ver Alt Enter No, es que Alt Enter Me lo saca O sea Mirá A ver Ahí está Ahora sí Amigo La puta madre ¿Cómo vamos a hacer? Cuando termine Entonces Cuando venda a todos Le mando un mensaje Ahí Y le aviso Perfecto Perfecto Bueno, dale Dale, nos vamos chicos Dale, listo Me giraste la droga, ¿no? Chau chis Sí, sí, me la diré Vamos, hasta luego Vamos Allí me conté todo el otro chupaderos Altaburra Le mira la burra Chau 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 ¿Qué te dices, hijo de puta? Que no hiciera nada Chau 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 No, no me No, no me No, cuidado Necesito ir a cambiarme Chau chau De donde Chau chau No, no tenemos que perder ni a palo eso de los porcentajes Así que Hay que ver cómo hacemos Esos 200 brownies que le entregue son 12.000 lores en sucio ¿Cuánto le vamos a dar de esa parte a ella? Y 2000 Mirá, mirá ese lleno, boludo Sí, sí, lo estoy viendo, guap Ya pasó cuatro besos por acá, amigo ¿Qué? No me la conté, no me la conté ¿No? ¿Qué? Pará, pará Eh, una cosa Eh, ¿saben que vimos salir una avioneta del aeropuerto ahí de Sandy, no? Y es un aeropuerto, ¿no, Rey? Que tenía extraño un avión saliendo del aeropuerto Che Sobre lo que dijo ahí la avioneta ¿Pero qué tenía de raro? Ah, que esto me interesa O sea, una avioneta saliendo de un aeropuerto ¿Qué tenía de eso de raro? El huevo volador, che No, no, me resultó medio raro en donde apareció Tengo una persona todo enmascarada arriba de esa avioneta Claro, claro Se llegó en una camioneta Se llegó en una camioneta Se llegó en una camioneta Y se subió la avioneta todo enmascarada Y de la hangar sacó una avioneta Pero bueno, estábamos en el aeropuerto ¿Y este qué hace, boludo? Mirá el claro ¿Qué es militar, boludo? No, amigo, lo acabó ¿Dónde está amigo? No lo estoy viendo No tengo miedo Siento que me va a caer un avión en cualquier momento en la cabeza Afirmo Ok Lo interesante de esta mina O sea, ¿cómo mierda consiguió los pendriques Tanto nos cuestan a nosotros conseguir? Eso Así como si nada nos dio dos Y yo lo había visto apurado un poco Para decirle qué onda, pero... Es que en realidad no se resistió O sea, no es que nos dijo no de mi contacto Nos dijo, te doy el número Y... Vamos a ver si de verdad suelta el número Si suelta el número, ok Pero si no, problemita Claro O sea, le hablé por la buena Porque literalmente nos interesa mucho esa data de los pendriques Y nos pinta cagarla O sea, literalmente Tiene que tener un entorno de gente pesada para tener ese tipo de pendriques Pero si tiene un entorno de gente pesada No tendría que ser, por así decirlo Camellas de una organización No tendría ningún sentido Así que también hay que tener cuidado por ese lado Y otra cosa El chupaverga este de tu compa no me contesta Así que... ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos un rato más o...? Así activamos la reunión con esto Lo de lavado de dinero Yo todavía esto no les respondí O sea, me pusieron perdón por... Por tratar en responder ¿Están disponibles para hacer eso hoy? ¿Eso te dijeron? Pero lo digo... Mi compa tiene bastantes problemas ¿Eso te dijeron eso? ¿Lo de lavado? Decirle que sí Que estamos... Consiguiendo... Lo que faltaba ¿Es un moto? ¿Qué? 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 ¿Eres un mono en moto? ¿Eres un mono en moto? No sé Si, si No Un motono No No Dice... Buenas tardes Perdón en la tardanza ¿Se encuentra para realizar la reunión? Esto fue hace 45 minutos Y... Vamos a hacerla, ¿no? Ya que estamos ¿Qué es eso ahí, che? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda es mono esto es? Sí, hay más gente No sé si puede por una moto ¿Qué pasa? Tranca Si quieren lo pe... Le pegamos un tiro Bueno, miren... ¿Qué se puede hacer? No, no la apuntes, no la apuntes No la apuntes ¡Se la va! Es un niño Es un niño, es un niño, WTF ¿Ah? Un niño Un niño... Un niño negro ¿Qué onda? No, no... Pero ese... Es como un niño muerto, marico, WTF No, no se te escuchó nada Se cayó el niño Primero es auxilio No me la conté que palmó ¿Pero era un mono o un nene? Muchachos, ¿ustedes lo vieron? ¿Era un mono o era un nene? WTF ¿Qué? Amigos, es un nene zombie ¡Me cargó! ¡Me secuestra el nene zombie! ¡No! ¡Cagó! Amigo... ¿Dónde está conja? Amigo, está muerto Ahí fue el jefe Amigo, no... No me la conté que yo quería morir en algo más hangster Levantame la mano, zombie Muchachos, me parece que está Arturito acá ¿Cómo Arturito? ¡Ah! 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 No, es una moto, es una moto Pensé que era un robot Oye, que ha probado pa' Me maté un zombie Valora muerte, me dijo ¡Oh! Porque era zombie ¡Tutum! ¡Psss! ¡Uh! Amigo, ahora estoy... Red de la escalación Amigo, muy fachera esta ropa boludo ¿Por qué no la usamos antes? Digo yo ¡Maldos chupachichis! ¿Ven con media vuelta, che? Casi en medio Bueno muchachos, ¿qué hacemos con este Dani entonces? Sí, casi un palo ahí ¿Lo llamó? Y fíjate si te atiendes Pero si no, debe haber tenido algún problema De la City Eh... Marquito, en tu casa había 13 lucas En negro Eh... Yo tengo... Creo que 50 lucas más Ahí se llega al millón ya es fácil Nada más faltan 50 Y me imagino que los hay Eh... Creo que el Carlos también tenía bastante, eh Ciento y algo me había dicho No sé si lo puso o no Yo tengo guardados, pero no es mucho, eh Sí, también se les pasó Con que llegue al millón está bien Sí, viste, 13 lucas tenemos Y puedes responderle a esa gente Vamos con lo que tenemos Sí, bueno Cuando tengamos lo de los otros, se mueve con lo de los otros No nos preocupemos por alguien que no nos pueda dar la mano ahorita Aparte de tratar de arreglar el dinero con esa gente, ¿qué más vamos a hacer? Y... Estaba la idea de hacer un helicóptero hoy también No ¿Qué? ¿Qué pasó? Un helicóptero ¿Qué? ¿Qué? No me la conté que estamos en este círculo y estamos invocando a un niño muerto No, pero no desarmé, es círculo Uh, me llama Ricky ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, perro lobo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, perro loco? Te estaba llamando hoy temprano No me la contuve, ¿qué pasó? Te lo recontra el cuento, unón ¿Qué onda es ese? Que me dijiste que me iba a llamar, no sé qué Nunca más me llamó Y bueno, esa gente no estaba en la ciudad Ayer tuve una reunión con ellos Me acaban de responder una palabra de Toguchi Compa, hablé con esta gente que consiguió los pens y ahora se van a comunicar con alguno de ustedes Nada, loco, yo no me quiero meter mucho en el medio, ¿viste? Es gente pesada, si querés vos te... Vos pasale mi número Sí, me dijeron que no tiene ningún problema contactarse con vos Por eso, yo me reuní con ellos y por lo que vi son bastante picantes, saben lo que hacen Así que nada, siempre con la botella Igual profesionales, ¿eh? Buena gente Estamos ready para hoy, para hacer una reunioncita y todo eso Listo, escuchame Nada, les pasé su número de teléfono Dale Y... Se te cortó, ¿eh? ¿Me escuchás? No me la conté, que letra roja, mía ¡Ay, qué paja! Y voló, voló Y voló, voló Y voló, voló, y voló, voló, y voló, voló Sequearé a mi crew, mataré a mis amigos Y sequearé a mi crew Voy a sequear, voy a sequear a mi crew Porque ya no doy más, voy a sequear, voy a sequear a mi crew Porque ya no doy más, voy a sequear, voy a sequear a mi crew Mirá ahí abajo en el Steam cómo van entrando todos La mente distinta La puta madre mía, ahora ojalá que no me crashe, boludo Ahora sí, che, por fin el clip de tiros Salió clip del año, pa La traición a su propia banda Y los mata El maldito edificio, pa El fucking emperador, pa Ahí vengo gente Me agarró una tutuca Uh, quedamos pastas en el medio de la nada, de verdad El gordo tutuca No hay que le crashear a todos No hay que le crashear a uno solo Amigos, la tutuca es el combustible de los dioses La tutuca no es una comida La tutuca Es un estilo de vida, padre La tutuca soñó, la tutuca es respeto Confianza en uno mismo Eso es lo que representa la tutuca, pa Ah, bueno gente En otras cosas de hablar El nombre fijo Que queda para la comunidad de Liquitilla O sea, para ustedes O sea, para todos los compas Que hacen el aguante Es LTCrew Ojo con eso Se puede decir LTK O LTCrew Como es el juego de palabras Pero nunca LTKrew Porque seguramente Que un paro van a decir LTKrew Pero eso es una mierda Porque El que dice LTKrew Es porque no está representando Un choto, pa Es LTK O LTCrew Para abreviar LTKrew Todos juntos No LT separado LTCrew A ver ¿Vos sueles de la LTCrew? Ah, vale Pa Tienen que decir LTCrew Ahí está Ahí lo escribí arriba LTCrew Va ¿Qué? No No Tuvieron un problema interno Me dijeron que lo hagamos mañana Ahí le pregunté ¿Qué hora? Listo ¿Qué? ¿Qué? Literario Revisar tus bolsillos A ver si tienes la ¿Cómo se llama esto? Los pendrix Sí, lo tengo Ok, listo Perdí balas Cuatro cargadores Perdí Yo también Sí, sí Pasa eso Eso es como una vuelta al tiempo ¿No? Pero es raro porque Ni siquiera los tengo Eso es lo raro O sea, yo los tenía cargados Y los cargué antes Que raro amigo Eh, bueno ¿Qué dices? ¿Ya puede hacer algo hoy? ¿O sale matarnos entre nosotros En un FRIRUM BUAAA Eh, marico Matarnos entre nosotros Van Ahorita me imagino que van Por ahí, ¿no? A hacer ru Eh, bueno Si van a hacer eso Yo me Me la tomo Porque tengo que Descansar Dale En realidad nosotros No creo que hagamos nada O sea Si quieren Vamos un rato acá No atiro No sé Y yo me tengo que ir allá Porque marico Estoy Mamadísimo Tengo que llegar a mi casita A vivir Dale amigo Tranqui No, no, pero todavía no Vamos un rato No, no, andate De A, de A, de A, de A ¿Quién es aquel? Y el chupachichi Del lobito Bueno, tenemos Tenemos dos cosas Para hacer, muchachos O sea que somos bastante Lo más fácil Y lo que no tenemos Nada que perder Es ir a buscar a los azules Y hacer lo que haga Por tercera vez Bien O sea que ahí No perdemos nada O sea, si O sea Para que Para que quede uno arriba Rodearlo Y hacer Que, y acuérdense Que contra los azules Si queremos caemos los ocho Y los recaamos A tiro entre ocho Y podemos Ahí, tío La cosa es que No llegamos ni a los ocho ¿Quién? Ay, boludo Falta el chico Y falta wolf No, bueno Pero recién apareció Y se fue de nuevo Y el otro Tiene que estar por acá Debe haber ido ahí abajo Salió Que rico Faltan el chico Y el wolf Que rico Vamos a cagar a tiro A esos putos Para ver Para también Que ir a cagar a tiro A esos putos Y es que ellos Ellos se la buscaron Padre Lo estamos sentando Una vez por día No tenemos que perder La costumbre Hoy lo vamos a sentado A ese entonces ¿Llevó? Voy con mucho gusto Si me necesitan Si quieren hacer otra cosa ¿No hay más camellos Para juntar, muchachos? Es que yo dejaría Todo para mañana Todas las reuniones Boludo Porque Habría que analizar Habría que analizar Los puntiagudos Que tenemos ¿Qué? ¿El español? Ah, yo entendí Yo no Para justamente Iniciarlos Yo tampoco Para la guerra Hijos de puta Y como le dijiste Los puntiagudos Gracias por Robar tu dinero ¿Por qué puntiagudos? Hasta acá Para el tinio Por los puntos Vale, es que no puede entrar Oh Ah Necesitamos un punto más lento Para eso necesitamos puntiagudos Eh, la reunión De cuenta Para los puntiagudos Sí, boludo La escucha su madre ¿Qué reunión? Es mala, amigo Es como que está Fuera de moda, rey Ajá Pero ¿Cuántos puntiagudos Necesitas para una de esas? Porque yo no quiero La normal Si yo quiero una Vamos por la grande ¿Sabes? La que le quitemos De toda mierda No, es que Sí, que No Eso es por tipo La primera Ahí te pasa uno Claro, la primera Creo que son mil Después dos mil Después tres mil Algo así Después lo hay que analizar ¿Y si tenemos los tres mil ¿No podemos comenzar con la tercera? Tengo entendido que no Pero tengo que Tendría que verlo No te quiero decir cualquier cosa No sé Yo haría Somos siete Las tres Y nada Le recontro Rompemos la cola De toque Pues bueno Ya que somos tantos Vamos a dar vuelta Y vamos a Vamos a hacer lo mismo Que nos hicieron hoy Nos vieron No nos dijeron nada No nos dijeron No nos cortaron nada Se pusieron al lado Nos siguieron un par de horas Y ¡pup! Tiros Nos siguieron Le cayeron a tiro Mirá Nosotros estamos yendo Al San Fonson Nosotros estamos yendo Al San Fonson Y Me doy cuenta ahí Que nos está siguiendo Un auto Un sultán blanco Entonces agarramos Y decimos Bueno vamos por la izquierda No vayamos al San Fonson Porque estábamos todos de rosa Nos fuimos Nos sigue siguiendo el auto Más una camioneta Después Damos otra vuelta Y decimos Bueno lo cortamos al auto Porque estaba solo el auto Y aparecen dos camionetas azules Y seguimos de largo O sea Seguimos por la calle Como si no hubiese pasado O sea obviamente Tratando de escapar de ello Y se acerca a la camioneta Y empieza a disparar Tipo sin nada Sin cortarnos Sin advertencia No empieza a disparar Entonces nos bajamos Y nos sentamos todos Más que nada yo Me senté a cinco yo Y después El Gomi pasó por arriba De su cuerpo Y le dijo Eh la próxima le traigo Una silla muchacho Que se andan sentando A cada rato Le dijo el Gomi Y ahí yo obviamente Ustedes vieron el aim que tengo Seguro que fue en ese orden Literario Salté Rodé O sea Cuatro tiros Maté a cuatro Después uno me duró dos balas Pero bueno Cayó igual Y después Nada Bajé a todo yo solo A esto lo bajaron a todo Porque son todos No están a mi nivel Y bueno El Gomi Está practicando todavía Ahorita le sigue como yo Pero Se ve que todavía Le cuesta un poco Sí, sí ¿Pues en ese orden o no Gomi? Sí, sí ¿Ustedes me creen muchacho? Sí ¿Le creen al jefe o no le creen al jefe? ¿Por qué no creerle? Ah, perfecto Sí, no duden del jefe, eh muchacho Nadie duda del jefe Así estamos mal Ok Perfecto Vamos por la segunda oleada O la décimo tercera Porque lo tenemos de hijo A esta puta ¿Vamos? Bueno, vamos, bacho Hola, chicos ¿Qué tal es? Escuchame Una cosa Para mí Para poder ver Si podemos secuestrar a alguno Y que no se pasen de vivarracho Vayamos en varios autos Cosa de que lo cruzamos con cuatro autos No se No se No se van a dejar Bueno Deberían Si lo cruzamos con cuatro autos al mismo tiempo Como hicieron eso hoy O sea, literalmente Iniciaron el tiroteo ellos Cuando bajé a uno Yo lo agarré Y lo subí al auto En la que lo subo al auto Se descarga ahí Mágicamente Como que se me rebaló de las manos Y Y quedó en el piso Y cuando bajé de nuevo Fue que lo bajaron a Wall Al lobo Y al chicloso O sea, es como que No sé Fue raro ahí Como que se Se ve que tenía la mano transpirada ¿Viste? Y se cayó Sí Pero bueno Yo lo que quería hacer ahí Era agarrarlo Llevar al médico de confianza Sí, sí Mire, una La radio ¿Quién está comiendo? La radio ¿Cuál es? No malo 82 82.0 Métanse todo Pero va No sé Como quieran Pero para mí Con por lo menos 4 o 5 autos Es como que Por lo menos Podemos jugar más con eso ¿Entendés? De última Bueno La verdad es que no hay auto Y hay que caminar Así que Le voy a dar Che, muchachos Igual nosotros somos 8 O sea, podemos hacer eso ¿Eh? Sí, amigo Llevamos los 8 Y los somos pollo Pero más caminadas Pues que no hay carro ¿Vamos a rodearlos? Vamos en 8 autos Olvídate Sí, con esa por lo menos ¿Entendés? Tipo Había 7 autos cruzando No es lo mismo que uno Vamos ¿Que salte? Bueno Andá Vamos para la ciudad Estamos re a pata En las cimas de la montaña ¿Dónde? No ¿Pero por qué no fuimos para el otro lado Y nos choreábamos al YouTube? Porque el garaje está Estamos re inútil, brother Ah, bueno Podemos agarrar el garaje Directamente así ya Por eso el garaje está aquí cerca Igual yo recomiendo En lo posible ir con autos robados ¿Viste? Por la secuencia ¿Vos me entendés? Por la yuta Pero bueno Como decían ustedes Yo tiro la opinión ¿Estábamos en casa rodante? Olvídate Vale, salchipapa No, bueno Lo re alcanzamos Sí, me la llevo Prefiero esto que caminar Va, 20 por hora Para Le caemos en esta Olvídate Listo, compa Nos fuimos al campamento Nos fuimos a farmar la meta No, agarra eso Agarra eso Agarra eso Olvídate, rey Vamos a esto Mirá No No No, a mí no salió volando Les pegaste con la puerta En la cara Vamos a hacer esto Vamos a robar autos Y vamos a pintarlo todo de rosa Esperame, esperame, esperame Mmm, buah Esperen, esperen El de la camera Hijo de puta Se quedaron dos, Juan Esperen, esperen Se quedaron dos atrás Carguenlos por último Vayan a buscar los que tengan aquí atrás Y los cargan por último Uy, amigo Tengo una heladera con ruedas Yo Che, ¿y ese? ¿Y ese camión monstruo? Mmm, no sé ¿Y el camión monstruo? ¿Qué? ¿Todo fue? Corralo, cortalo No, boludo Pará, le falta uno Muchachos Media pila de organización Por favor No, quería hacer la misma Y no me salió ¿Pueden parar? ¿Pueden parar? ¿Puedo? 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 De mierda Presidiendo un camión monstruo Picho No, ¿qué hacen? Están chocando a todos ¡Ah! 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 ¿La panda más inutil del server? La panda más inutil del server ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Eh, me dicen que prosigue, chicos Eh, nada Robar auto Y bueno Vamos a robarle a este camión, boludo Eh, bajate, 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 bajate Bajate, pa Con la mano arriba Sí, 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 sí ¿Qué hace con este elemento que tenemos pachero? Nos vamos a la tienda de ropa Así se cambia y... Bueno, estamos activos Pará, acá tengo un sherry Tengo un sherry Atalo, atalo Eh, eh, eh Uh, es retrasado Tengo un sherry retrasado Listo Llegó con esa nave Dale que viene la poli Dame la pistola, dame la pistola Dame la pistola ¿Qué más tenés? Los re conch... Ahí sí Ahí está ¿Cómo que? ¿Ah? Ah, la mierda Mirá todo lo que tiene el sherry Eh No me la conté Y sácale todo, compañero Dame esta SDGM Dámela Vamos, que viene la poli Dame, dame, dame Dame la pistola La bala La SDGM Botiquín Botiquín, dame acá El RPG Dame los 45 botiquines que tenés, dale No, no, no Dame los 45 botiquines Hola, güey Dame los 45 botiquines Este rojo va al hospital mínimo, güey Chupa la hill, te pone Me la conté, compañero ¿Qué? ¿Me dejó una nota? Chupa la hill, me pone Vamos por el orden, muchacho, dale Coronamos, camion, monstruo, ñeris Amigo, qué onda Coronamos, monstruo, camión Vamos Guarda, guapo, guarda, guarda Ay, me aplasta Muchachos, si están cerca No me saltó la radio Gracias 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 No, amigo Está ido esto, eh Vamos Vamos al garage de Sandy Bueno, muchachos, vayan todos para el garage de Sandy Que pintamos el auto Va al taller Dale al taller Lu, ¿me creyó? ¿Me creyó? Cuidado ¿Qué? ¿Me escuchan? No 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 Concha de tu madre, vos de ponja Era el Bowie, gente Estaba re chisteado Le tirá como 50 botiquín Una SMG Una bazooka Hijo de puta Si, se puede salir, tú No 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 A No no es el modo el modo solamente me callea si paso por una estación de servicio rápido ahí está, yo recoble por la duda imagínate si me dio algo peor y ahora vuelvo y no lo tengo en el inventario ay, un caldo malo Un drone me dio verdad. La puta madre. Oh, no. Soy Mike. ¿Cómo están, perras? Me dio un USB nomás. Y un drone. Bueno. Algo es algo. Todos sabemos que Bobo es ratón, ¿no? Pero... Qué excelente servicio. Sí, brother, excelente servicio. Subiste la reconcha de tu madre. Día, 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 día. Porque se metieron una ruta. Amigo, what the fuck? Escucho. Acoso, pero no lo veo. ¿A quién? Acoso a... A Arco. Aquí están. Para. ¿Estamos todos, muchachos? ¿Están todos con vehículos ya? Vamos para el taller de Sandy. Te estaba esperando acá. Sí, sí. Yo había hecho el borrón. Voy yo, voy yo. Dale pa. Arranca. Arranca pa'l carajo. Vamos, papi. Arranca pa'l carajo, gole. Sale pa', sale pa', sale pa', sale pa', sale. No me la conté, ñerí. Ah, va, mega. Ida. Ida, ida. Igual con esta nos pinchan la rueda, pero en un segundo. A menos que... Amigo, vení, 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 vení. ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde? No, no. Chill, chill. Tranquilo. No me la conté así, ñerí. Nos ponemos a resecuencia ahí. Vamos. Escúchame, Ricky. Lo dejamos pa' mañana la reunión esta. Porque pasé todas las reuniones de hoy pa' mañana por cómo está la ciudad, viste. Es tipo, ya siete veces vengo desmayándome. Desmayándome. No depende de mí, Edi. No, no, no. Por eso te lo comunico a vos, porque como yo no tengo número de chaboncito, para que vos le expliques a él. No, es que yo ya, mi trabajo ya lo hice. A ver, ellos te van a tener que contactar con vos. Perfecto. Mejor entonces. ¿Me entendés? Y si te van a decir de hoy, te van a decir de hoy, no sé. Te van a decir de mañana, te van a decir de mañana. No, amigo, what up. Habrá lo bojo en ellos. Mañana, o sea, si me llaman hoy no les contesto, les contesto mañana. Así que listo. Como quieras. Si, no sé, manejalo vos. No sé, tampoco es capaz de hablar hoy, capaz de hablar mañana. Eso lo vas a charlando vos. Lo vas a charlando vos. Yo la verdad hasta donde yo puedo ya hice. ¿Me entendés? Obvio, obvio. Hay que ver si... Uy, la puta madre, le corté. Le corté porque justo me puse a tuñar. Bueno, y lo llamo. Me llamo. ¿Cómo quieres eso? Siempre me llamo. Ah, un bolso. No, margullos, sacala vos. Uh, amigo, estamos en la ranchada, somos... Chicle, chicle, sí. Exactamente. Che, yo ahorita no tengo balas. ¿Tengo que irlas a comprar? Yo tampoco tengo balas. Sí, pero no sé si hay en el San 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 San. Y se compraron porque ayer no había. Eh, a mí me dio mi compañero. Sí, hay, sí. En San 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 San. Yo hoy vi... San 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 San. Yo vi ayer un solo cargador de ese Z. Al momento federal. Estamos para la foto, muchachos. Saqué una foto. Por ahí pasé una, compa. Saqué dos. Listo, córranse porque la atropello a todos. ¿Cómo sacas fotos adentro, mamá? Bájate para que te vea. No, pero yo tengo un botón en la compu que saca captura de una. Claro, pero o sea, bájate. Córranse, amigo. Así no lo choco y pinto la otra. Dale. Bájate, bájate. Está la mía. Ok, pero así la corro. ¡Córranse! Listo. Avisados. No, que jamás tienen... Uy, amigo, esta está tremenda. La San San San. Pero córranse porque los voy a chocar a todos. Correte, espera, espera, espera. Uy, estaba re de la adquisición, brother. No me la conté a mí. Los chicles. Eh, chicos, no tengo ni un dólar. ¿Alguien me va a poder poner gasolina? Tengo menos 50 en el banco. Yo tengo 98 para verte. Pero no sé si le puedo dar, ¿eh? No, no se puede. Anda acá, mira el fleca. Tenés un fleca, boludo. Córranse, córranse. ¿Quién es el que está atrás mío, eh? ¿Chiclo? ¿No te querés meter más en el medio? Así te choco con más pasión, rey. Me la tuñaste full motor, ¿no? No te cabe, no te cabe. Cuidado. Allá no le cabe. ¿No le dio que no cambie de color? ¿Qué no va a cambiar de color, pa? ¿Sabés con quién está hablando esta camioneta? No lo olvidaste. El que no le pinche las ruedas a esto es un malo, amigo. ¡Upa! No, mejor al revés. Blanca con franja negra. Ahí la hacemos. ¡Oh, no, gente! Ahí está, blanca. ¡No, amigo! ¿What? ¿What the fuck? Hay un tipo aquí, pendiente. Se fue. ¡Qué mierda, vieja! Eh, Bayer Munich. ¿Me escuchás? Bayer. Estamos más que ready. Bayer. ¡Qué chula de mierda! ¡Los amigos y yo tan loco, güey! Amigos, estamos gangstersísimos. ¡Ché, muchachos! Eh... ¿Me escuchás, Gomi? Sí, sí. Eh, ¿trajiste los cinco chalecos eso? ¿Qué es el otro negro? Yo no te trato a vos así, vení. No, el negro es el otro. Eh... Les entregué parte a... A algunos de ustedes ya. Ah, ok, ok. ¿Todos tienen chalecos, muchachos? A mí me pasó, a mí me pasó. ¿Todos tienen chalecos? Sí, sí. A mí me falta el escudo de asunto. Virgolinil, yo no tengo más balas, yo no tengo chalecos tampoco. Hay que ir a Swanson. Eh, bueno, vengan al Porschecito. Claro, los que estén en el Porsche, si no tienen balas vayan a Swanson, pero solo ese auto. No vamos a ir todos así porque estamos secuencísimos. No, yo tengo aquí dos cargadores de... Bueno, yo tengo que ir porque tengo que buscar un fierro. Pero yo creo que... Gracias. ¿Y por qué no tenés fierro? Igual vamos a tener que ir, eh. Ok, dale, pero vaya solamente... Vamos todos, pero nos quedamos más lejos nosotros. Después... Perfecto, sí, sí. Igual hay que ir, igual hay que ir. Sí, sí, sí. ¿Quién está manejando la gigante? Eh, el lobo. ¿Dónde fue? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está manejando la gigante vos? No. Sí, sí, yo llevo la gigante. Ok. Cuidado vos, no te vayas solo, boludo. No, no, estamos aquí adelante, jodido. Ok, dale. Vamos cerca de Swanson, pero no, no hay. Tipo... Es cierto. Para no llamar la... ¿Sabes que estoy siendo muy tranquilo? No, podemos pasar a una calle. ¿No sabiste la que volviste a la derecha? Una más arriba y los otros vayan. Dale que se recontra pica, pa. Estamos... Pero secuencia mal. Mirá cómo estamos. Uh, uh. Uh, ese camión, boludo. Estamos re secuencia, guacho, mal. ¿Esta es la calle? ¿Eh? 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 ¿Vos me escuchás? No, 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 no. Recién escuchaba, pero ahí reinicié cuerda. Es lo mismo. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, sí, a vos, sí. Ah, pará. ¿Me estás hablando vos de acá adentro? Sí. Ah, qué boludo. Yo estaba hablando por radio. Che, igual fijate que los pibes dónde están. ¿No venían atrás nuestro? No. Pregúntales a ver. Muchachos, lo de la Hammer, ¿dónde están? Aquí, anden con nosotros. Nos ven adelante, ¿no? O los esperamos. Ven, ven. Más vale que reventamos a los creeps ahora, pa. What? Es enorme esa camioneta, boludo. Es la pinchada de rueda McLean. No. No, amigo, pisa a todos. Sí. Amigo, lo mejor es robo, boludo. Tipo, tres camionetas flama, robo. Sí, sí. Bueno, adelante rompió todo, excelente. Che, espere, espere. El que vaya para el Swamponson, espéreme a mí un toque. Que le tengo que dar dos pendrive, tres pendrive, boludo. Le paso U y viene para acá. ¿Quién va a ir? No, 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 pará. Estamos acá, toma. ¿Quién va a ir? Subite, subite acá, subite acá. No, la del skate. Dale, rey. Copo, que estás manejando. Mi mano, les mando Uy. Uy, ¿de qué? De que estamos arriba de la montaña. Estamos arriba de la montaña nosotros. ¿Qué montaña, papi? Hay varios montaños. ¿Quién va a la casa, boludo? Yo estoy a la altura de Swamponson, pero por el... Muchachos, yo estoy en un garaje super escondido que no tiene nada que ver con el Swamponson. Aquí le espera a los pendrive. Para ir para el Swamponson a buscar las cosas que necesita el ciclo suyo. Nosotros ya estamos acá en el Swamponson. Venite para acá, que yo voy caminando. Acá dejaron escondidas las camionetas. Y yo voy caminando allá, de la montaña para la puerta. Ok, voy para allá. No se ve bien. A ver cómo era. Shift-Enter. Brillo. ¿Cómo se dice brillo en inglés, amigo? Brillo, 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 brillo. Lo que tiene el buen visual es que es una mierda de noche, amigo. Concha de la lola. Que sensación más pura tocar esa cintura y acerque tu piel. La idea de ahora, gente, es secuestrar a los azules. Si no se deja secuestrar, nos recagamos a tiro de una. Pero es secuestrarlos. Estoy adentro del Swamponson. Entonces, ¿a quién le falta chaleco y balas? A mí me falta balas y un chaleco. Yo tengo tres cargadores en total. Si me quiere entrar uno más, bienvenido sea. Vamos a prepararnos. Bueno, ¿quién se encarga de llevar los cargadores a los pibes? Así no, no llevamos todo lo mismo. ¿Me trajiste algo o saco ya? Yo llevo tres. Creo que los únicos en ese tengo mucha vida aquí adentro. Ok. ¿Cuántos cargadores tienes encima, Coco? Tengo uno, solo para Salchi. ¿Alguien de los que está en la montaña, aparte de Salchi, necesita algo más? Ahí le llevo a Salchi yo. Sí, yo. Tráeme dos cargadores. Ok. Por favor, mi bebé. ¿Con 90 balas ando bien? Y bueno, solo quedan dos y pido dos. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, está bien, Coco. Yo tengo uno encima. Quedan dos nomás. ¿Cuántas balas tenés, Arco? Cuarenta. Ah, con uno estás bien, entonces. Sí, sí. Llevele uno, yo llevo uno para Salchi. ¿Y uno de respuesta para las dudas? No, no, no. ¿Por qué se pinta el quilombo? Para hacer eso lo quedan dos, bro. Subo para la montaña, así en todo ahí, me imagino, ¿no? Sí, sí. Qué sensación más pura. Listo. Eh, ¿quién necesitaba? Bájese el que necesitaba, si es que está arriba. Ah, vos. Yo, un solo cargador. Vení, vení. Arco, bájate. Arco. Perfecto, rey de reyes. Listo. Todos tienen chaleco, me imagino, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, todavía no me lo puse igual. No, nadie se lo ponga hasta que veamos, al menos, que están activos. Porque con esto de la tormenta, viste, de los ojitos, vamos a perder. Yo diría de tirarnos esa vaina de una vez, porque ya con esta misma facha que cargamos, amigo, ya estamos quemadísimos. Dale, pa, dale, pa, que se recontra pica, se recontra pica. ¿Sabes qué auto nos falta? Un adulta 6x6, amigo. Es horrible, amigo. Chiclo, veníte acá al Sanking. ¿Cómo te gusta tirar plata a la basura, brother? Mentira. Estamos a TR. A TR, perro, cumbia, cajetea, la piola, cajón. Listo, nos fuimos 8. Esperá, para organizarnos. Si lo cruzamos, lo cruzamos con toda la chata. Intentamos que se lo jajen antes de cagarlo a tiro. ¿Cómo? Vamos a dar vueltas por toda la ciudad. Quien vio a uno da el cal preciso y nadie hace nada. Tenemos dos camionetas grandes para trancarlos. La cosa es tratar de agarrar a uno o a dos solos y apuntarlos para poder sacar la información, hablar con ellos. Exacto, la onda es eso, agarrar a alguien vivo para sacarle data y no se tendría que resistir si somos tantos. Otra cosa, bájense todo y vuelvan a subirse con el arma en mano y con el holster activado. O sea, con el holster en la cintura. La voz de mando va a ser el tibu, así que hagan ahí todo lo que dice el chaboncito y traten de estar mal lo más callado posible en radio. Si alguien habla mucho, tiren la palabra, despejen para que lo dejen hablar. Crisis, ¿no era? O despejen. No, despejen, despejen la palabra. ¿Y el gomi? ¿Alguien lo vio? Eh, se tuvo que ir, amigo. Ah, ¿sí? Y avisó. Ah, mirá. Sí, avisó todo. Ah, ok, no, ok, no pasa nada. Entonces estamos buscando gente de azul. Exacto. Vamos para barrio bajo para el lado de su zona, para que se sientan bien zarpados. Voy a chequear el médico por las dudas. Vamos. Cualquier cosa, si pinta persecución, si pinta persecución, que no creo que pinte porque fija que vamos a pinchar rueda nosotros o ellos, pero si es que pinta, tengamos ahí un lugar fijo para el tiroteo que... Bueno, nosotros con Mano, con Gomi, con Sabatini, todos lo sabemos, creo que el único que no lo sabe sos vos, Tibu. Que es ahí en el techo de... a la esquina de su barrio. Pero bueno, te paso, Bubi, en caso de que estemos ahí. Bueno, ¿quién se va a encargar de los vecinos? Yo vecino, amigo, no hace falta. Sí, sí, hace falta, querido. En caso de que lo agarremos con vida. Depende, depende para lo que sea. Si lo agarra uno con vida, sí, pero si... Claro, si no. Si rafaguea, no. Si quieren, dense una vueltecita por acá. Traten de no andar tanto por acá por GC porque me bajan los pestañeos, pero... Sí, sí, acá es rarísimo, amigo, pero está explotado ahí, eh. Si ven a la poli, se hagan la máscara oficial, chúpenme el pene, está todo bien. Y le pegan un tiro. Ya, no entendieron. Aquí, en este sector de por aquí, también es pido limpio a un tiroteo, eh. Sí, sí, hay que buscar un barco de cobertura. Aquí, en esta construcción, amigo. Esta construcción, amigo, es muy clave. Venga, para que veamos una vez. Sí, 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 la conocemos. Esa está a flama. Está a flama, está a flama. Aquí hay para agarrar segundos pisos, cobertura aquí abajo. Está bueno. Está tremendo esto. Bueno, cualquier cosa, construcción. Aunque no creo que lleguemos a contacto. Es fácil. No creo que nos vengan a perseguir. Nuestra idea no es escapar, o sea, literalmente nuestra idea es buscarlo y hacer los pijos. Ok. Aguantate un pelo ahí, luego. Dale. En el caso de que caigan a uno, se saben qué hacer. Rescatar a esa persona, prioridad. Claro. Lo otro, te voy a manejar por los relays correctos, mano. Porque la posición no da nada. Sí, va, sí, va. Ya, marico, que me tienen loco esta mierda. Ya, un momento, un momento. ¡Guerdo! ¡Guerdo! No frenes. Hay más gente en la radio. Cambienme de frecuencia. Men, es que la esquizofrenia me tenía loco enmigo, como 40, más o menos, Lando. Que cambie en la radio, que tenemos más de 10 personas ahí. No sabemos quiénes son esos topos. No, no, somos nosotros. La gente que escucha es gente X. No. Somos 10 personas en la radio. Si miran arriba a la derecha... No, pero eso está mal. Cambiemos, cambié. La gente que se cruza en radio y eso en quilombo. Claro, somos 7 en realidad, en la radio. Y mirá, yankee soy yo. Yo soy Q. Yo soy Mike. Yo soy Romeo. Yo te digo que escuché hablar más por radio cuando activaron la radio. Frecuencia emergencia, ¿ustedes saben cuál es? 90.0. Soy Juliet, yo, parece. Vamos para allá de una vez. ¿Qué radio es? 90.0. 90.0. 90.0 le dijeron, chicos. Le dijeron a todos, 90.0. 90.0. ¿Me escuchan? ¿Qué? Está enojado el vecino. A la mierda. ¿Están todos acá? Sí, sí, ahora sí estamos todos. ¿Todos, no? ¿Seguro? Estamos, estamos, estamos. Sí, sí, sí. ¿Arco? Sí, 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 sí. Listo. No pises eso, boludo, que se te va a romper el auto al pedo. Capaz y explote y explote a muchis. Bueno, vamos, muchacho, ¿qué estamos haciendo? Vamos. ¿Cuál es el techo, Manu? Yo me espero aquí más o menos, pues, a ver. Ah, copo. ¿Cómo? ¿Cuál es el techo que ustedes dicen aquí? No, no, no es acá, el techo. El techo es... Bueno, ni me acuerdo dónde es el techo. Pasaba ahí por el barrio, vamos a merodear ahí dando vueltas por su barrio. Ufa, amigo, estamos de secuencia. Hay gente afuera. Pasa rápido, no pase lento, porque ellos disparan. Saca la cámara y mira, hay que ver, hay esos carros que van a hacer ahí aquí. De gente. De acá no los veo azules, o sea, los carros. Voy a pasar todo por ahí. Cualquier cosa doble. Hay gente en los techos, hay gente en los techos. Hay dos, ya tienen cámara, ya no vieron. Listo. Dos en los techos, la derecha, nos están viendo. Hay gente viéndonos en los techos, ¿eh? No pasen por donde estamos nosotros, que les pueden disparar. Nos cagan a tiro, nos cagan a tiro, nos cagan a tiro. Me pincharon, me pincharon. ¿Están todos bien? Sigan, sigan de la verdad. Vamos, todos, ahí. Múdelos, 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 tranquilo. Pasa adelante, pasa adelante tú. El techo es este de acá a la izquierda, ¿ves este grandote? Dale poco a poco, que no he pinchado todavía para que Coppo le eche una mano. Dale, dale. El edificio gigante este de la izquierda es el... Sí, sí. Sí, yo lo vi, Rey, yo lo vi. Fije en radio ahí por la duda, por si no lo vieron. Dale, dale para allá derecho, para allá derecho. Dale derecho, dale derecho, dale derecho, no te quedes aquí. Dale al fondo, dale al fondo, papi. ¿Qué? ¿No tiene gasolina? No, estaba mirando para atrás a ver si no nos seguían. Yo tengo. A la mierda. ¿Entra por acá? Paciencia y salivita, hermano. Un elefante se cogió un hormiguito. Yo voy a tomar cobertura arriba por si acaso cualquier... Guarda, 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 me bajo. Ay, cuidado. ¿Qué me va a reparar? ¿Cuántas polis hay? A ver. Hay dos polis nomás. El clima está perfecto para un buen tiroteo entre vecinitos. ¿Igual, muchachos, ese es el barrio de ellos? No sé si era la calle. Amigo, estaban como 40 monos ahí, bro. Porque para mí se no era el de ellos. Igual lo vimos en los techos enmascaradas de azul sacando fotos, o sea. Había... No te subas, no te subas, no te subas. Hay moto de azul rondando por allá enfrente. Sigue derecho. Hicieron como AB para allá, ¿sabes? Para donde siempre... Claro, claro, claro. ¿Te vieron? Sí, no, 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 pasaron hacia aquel lado. Vámonos, baja. Va a estar difícil secuestrar igual, ¿eh? Mira, ahí va la moto de vuelta otra vez por la calle de ellos. O sea, para la principal pasando el puente. Ahí se so... Mirgo, anda siempre a grande vos. Manca que falta mano. ¿O no? Sí, sí, está arriba. ¿Qué estamos esperando vos, mano? Voy, 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 voy. ¿Quién de ustedes tiene agua? Yo no. Ay, yo, bebé. Por favor. Gracias. Vamos. Listo, listo. Vamos. Dame chance, me estoy tomando un café. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Un café, digo. Y bueno, bro. Vimos que están metidos ahí. O sea, con ciblio en la calle, no creo. Y nos cagaron a tiro, pero... Ese carro. Esa persona vecina, ¿no? Sí. Me estoy escuchando hablar diciendo que habíamos de nuevo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo así? Guarda, que se quedó atrás la camioneta, ¿eh? No sé si se cruzaron la interferencia de la radio o qué, pero escuché decir, ahí vienen de nuevo. No, tranqui, tranqui. Eso no le devuelvo. Ok. Pensé que era nuestra radio. ¿Qué? 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 Ché, yo me robé un dron hoy. Eso sí lo pasé acabo en la foto, bro. No me la conté. Puedes usarla. Eso sirve, banda, ¿eh? Posta. ¿Querés usarla? Sí, amigo. En el quecha. ¿Querés usarla, amigo? Vámonos para allá, para donde estábamos. Es que no sé qué tal les oye. ¿Qué tal les oye? ¿Cuál es el alcance de eso, mano? Bastante. ¿Y se maneja con pan numérico el teclado de ahí del dron? ¿Me meto aquí? Sí, sí. Yo creo que... ¿Será tipo como un... ¿Eli? Se prueba, se prueba. Uh, yo creo que va a pasar. Vamos a mandar de dónde este techo de qué, mano. Trata de sacar todas las fotos que puedes con eso, hermano, ¿eh? Igual no lo tengo acá, amigo. ¿Dónde lo dejaste? No, güey. Ojo, ojo, ojo. Lo saco ahora en el techo, ¿eh? Nos pueden haber visto entrar, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Los veo en el techo desde aquí. Los vemos en el techo de acá. Ok, miren. Tratemos de sacar las fotos que podamos. Porque si yo logro los motivos suficientes, por más que haya gente ahí, yo me meto en esa mierda si somos ocho con acá, 47. ¿Lo ves corriendo? Es que yo le doy un montón de fotos de ellos. Nos deben haber visto, ¿eh? Espérame. Nos están viendo. Nos están apuntando con la cámara. Vámonos. Me hace seña. Mirá la seña que me hace. ¿Alguien sabe de dónde es esa música? Sí, ya nos vieron, ¿eh? Nos vieron acá arriba. Le saqué fotos. Vamos apuntando para acá. Vamos apuntando para acá. Amigo, ¿tú sabes qué es esa música? Chicos, por favor. No, no, no. No es nada. Reinicia tus cuerdas vocales. Chicos, reinicia y la sigo escuchando. La radio, boludo. Volvelo a hacer. Apretar la Q ahí. Apagar la radio. Amigo, tengo a uno aquí. Bueno, pues. Amigo. Desde ahí no lo abate. Va sacando fotos. ¿Seguro? Yo me arriesgo. Dale, metenme. Si se pone todo más. Miren, escuchen. Montense en las camionetas, todos listos. Solo dispara a manoplasia y arriba a tratar de matar a ese güepunto. No, igual no va a la onda ni de onda. Yo te lo aseguro 100%. Ya lo intenté. Y si le da, le quita un... No sé, un pellizco. Pero lo hacemos salir de esa banda. La camioneta, la Hammer, ¿dónde está? ¿Bajó ya? Estamos aquí abajo en el primer piso escondido. Voy bajando con ustedes. Nadie tiene adherencia encima. Vamos bajando. Vamos bajando mejor. Si, vamos bajando todo. Claro, es que ya hay que movernos porque ya nos vieron aquí. No tengo el drone, gente. Lo dije en el barrio por la vía. Aparte que no solo entraba, ¿sabes? Nos agarraban, nos vieron. Si llegan... Se fueran llegados todos pa' acá y nos encierran y nos recontracogen. Tienen que haber mandado a alguno ahí, tipo... En auto negro, en moto, algo de eso como para... Sí, yo por eso traté de cortar... Por eso hay que estar atento a... Ese es el que tendríamos que secuestrar y es la única oportunidad. Si no... O sea, igual la prioridad... No va a ser secuestrarlo porque en la que lo intentemos secuestrar, van a aprovechar para matar a todos desde el auto. No sé por qué veo tantos camiones acomodados para los techos, ¿sabes? Mira cómo es Alcal por radio. Uh, mira, te robó una máquina del misterio. Te cortó para robarte. Uh, ¿sabes lo que me dan ganas, bro? De que uno se baje poquitico a poco y se vaya por ahí bordeando ese motel y se monten en ese techo, mano? ¿Tú sabes cuál es ese techo propio para montarse ahí, Mónico? Sí, men. Es que es el motel y está el otro que está por las industrias. Uh-huh. Pero ¿qué va a hacer a bien ese techo? Venga, aquí se puede posicionar a alguien, aquí en este. Y podemos mandar el dron ahí. Yo creo que sí. No, no tenemos el dron. Olvídense. O sea, si quieren el dron hay que ir a San Juan Son a buscarlo. No sé si vayan a joder por eso. Claro, no, no. Yo no usaría el dron. Yo lo que... No, yo tampoco. Lo que haría es seguir dando vuelta porque se van a incomodar tarde o temprano. Es más, ¿le podemos tirar uno que otro tirito amistoso en el cerebro? No, 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 no. Vamos a seguir dando vuelta que se van a calentar. Dale, dale, dale. Encima, ¿tenés música, Lobo? Eh, sí, sí. Ponete un temita ahí bien... Bien gangsta. No, bueno, 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 que gangsta. Yo los tiro para tu barrio, hermano. Ojo, ojo. Tienes que poner eso, ¿no? Son los vecinos, ¿no? Sí, sí, son los vecinos. Sí, sí, vecinos. Para, para, quédense quietos que viene el vecino, ¿no? A ver qué dice. La compa, ¿se van a la guerra? Acercate. ¿Se van a la guerra? Lo vamos a sentar a nuestro... A nuestro sitio. ¿Quieren ir con ruedas pinchadas? Sí, ojalá. ¡Vamos, pues! Listo, bajate. ¡Uy, mira! ¡No! El verdadero escarabajo, amigo. Todo lo lio como el mejor. Ahí está ese carro negro. ¿Ve este ese carro negro? Mira. La tengo en el carro negro, dos puertas. Es el que va a salir. El gris también es de ellos. Calentos, acuérdense, ¿eh? No se regalen. Solamente den vueltita ahí. Vi a alguno por ahí. No pasen tan lento porque... Ellos, los que están buscando... Ese disparo. No disparan a nosotros, ¿no? Claro, pero ni salen. ¿La gigante o la chica? Sí, la gigante. Ok. Y sí, le hicieron la gana de pinchar la de ruedas, ¿tienen? ¿Más tentador? Me dieron, me dieron uno, me dieron uno, no, no, no. ¿A vos o a la camión? En el chaleco pegó. ¿Y qué onda? ¿Impactó bastante fuerte o no? Ah, tranqui. La industria está desde aquí a la derecha. Los techos van para allá un poquito. Es que si seguimos... Ellos ya están disparando. Si seguimos así es como regalarnos, o sea... Nos van a bajar de a poquito. Claro. Nos van a salir de ahí, Rey. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, vamos a pasar por ahí y medio... O vamos a irnos a techos de alrededor. Vamos a dejar los autos, vamos a irnos a techos de alrededor y vamos a mirarlos desde ahí. En la que uno lo veamos en el techo, le empezamos a disparar. Por lo menos para hacerlo bajar y salir de ahí. Vamos a entrar a la fábrica hasta que les digo. Una vez que arranque el tiroteo, sí o sí van a salir de ahí. Ah, esta es la fábrica a la que le ganamos la primera vez. Aquí no es donde... Ojo al carro blanco, ojo al carro blanco. Me escuchan, me escuchan. Sí, ojo al carro blanco. Ey, ey, despedenme la radio. Uno solo, el carro blanco se fue. Estoy viendo un camión en un techo. ¿Puede ser pa...? El carro negro, sultán negro. Vamos a persiguirse, sultán, a ver. Vamos a persiguir el sultán. Dale. Esta mierda no cruza, no es lento, ¿verdad? Ya lo perdí. No, bueno. Tenía menos mente eso. ¿Qué? ¿Por qué uno de nosotros no va en ese sultán, muchachos? Para que mientras todas las camionetas rosas van en el estado... Déjamelo ahí, déjamelo ahí, déjamelo ahí. Déjamelo ahí, déjamelo ahí. Ya todas las camionetas rosas van en un lado, ey, se va por el otro lado. Y va cabriendo... Me voy a sacar la remera rosas y me dejo nada más el... lo de abajo. Dale. No vayas tan lento por acá, ey, que... No, desde ahí no nos pegan nunca los líderes. Oh, porque dando esta vuelta lo estamos dejando posicionar, si bien en varios lugares ellos, eh. Pero es que esto no tiene sentido, o sea, ellos no van a salir de ahí, porque están asustados. Saben que no podemos entrar, entonces... Es básicamente al pedo. Yes, sir. Hay que posicionar en un lugar y... Hay que pescarlo en la calle, hermano. No, no le puedo hacer nada. Están re-refugiados. Claro. Y no van a salir, no son pelotudos. Yo dispararía igual, boludo. Le va a ir a ir la sangre. Están disparando, ¿eh? ¿A dónde? Te escucho disparos desde allí. Vamos a tratar de ir al motel. Vamos al motel que tú dijiste, lo... Bueno, el salen se puede subir ahí. Guarda que disparan, ¿eh? ¿Siguen disparando? Ya lo viste, lo viste, lo viste, lo viste, lo viste. Ahí, ahí uno atrás del hotel. Están en el motel. Uno atrás del motel. Pasen rápido por esa zona que están disparando y están... Regalado prácticamente. Yo pasaría y dispararía, boludo. No. Esta mierda. Bien, bien, bien. Vamos a... Vamos a entrar ese motel. Escuchen. Si entramos los ocho al motel caminando, cualquiera que esté ahí lo matamos. Vamos a parar aquí abajo de los puentes. Vamos a los siete igual, por las dos de atrás. Bueno. Vamos a los siete que esté el motel. Sacan las armas. Escucho un auto arriba. Se paró un auto arriba y abrieron puertas. Cuidado. Cuidado, cuidado. Todos en sus... Hablen bajo, por favor. Todos susurran en la radio. Cuidado arriba que hay gente. Todo para mí me ha dado errado, muchachos. Subimos. Y que va aquí, arriba en el puente. Le disparó uno en la iglesia. No se metan tanto. Ellos ya van a bajar. Ya saben que estamos todos aquí. Va, ok. Chicos, ya disparamos. Ya nos los quitamos. Bajemos a la camioneta y rotemos que viene a la poli. Uno sigue ahí súper regalado. A la cambio, que al vernos ahí correr, ya les debe estar hirviendo la sangre a los putos. Vamos a mover que viene a la poli. Regresense, por favor. No hay disparo. Hasta están viniendo, eh. Creo. Vamos a franquiarlo. Vamos a pararnos aquí. Síganme. Rápido, la camioneta siguen. ¿Dónde está, lobito? Estoy por aquí, ando vuelta, man. Por el coso del garaje, viendo por atrás algún movimiento. Tiene que repararlo por si acaso, ¿no? Uy, me caí. Muchachos, vamos a reparar la camioneta que está echando humo por si acaso. Activo. Activo a todos lados. Ojas abiertas. Me uno en el techo, lo vas a apagar aquí. Me vio. Amigo, alto lugar para posicionarse este. Ok, ya saben que por lo menos hay uno aquí, en que terminará el camioneta y volverá a rotar. Mira, yo estoy en los techos casi por enfrente del coso y de aquí los veo, veo uno rosa, eh, en un techo. Hay que aprovechar al logo de distracciones, eh, cualquier cosa, recuerden. Sí, sí, yo estoy viéndolo desde atrás a todos. ¿Qué? ¿Qué hice? Lo único, muchachos, una recomendación, no se manden los ahí juntos uno al lado del otro porque uno se va a comer un tiro seguro. Es que si estamos separados también es medio... Cuidado con el carro que pasó en el ponte de adelante. Vamos a rotar, chicos. Vamos. Para, va, subiste, subiste, debo, Saba. Para, para. Para que no se subió, Saba. Subiste, subiste adelante. Yo voy atrás. Y paran, eh. Ojo, están tirando de allá arriba del techo. Guarda, guarda la camioneta grande porque si están tirando es porque los vieron bien. Están atrincherados ellos ahí en sus casas, eh. Si los ven, si los tienen ahí regalados, disparen desde el auto. No, amigo, están detrás de las casas. No veo a nadie, bro. Sí, sí, yo había visto uno detrás de las casas, boludo. Por ahí están realazos. No, gente, para mí no lo maté. O sea, sé que le di el tiro. Pero no lo maté ni de onda. Ahí está, subimos a este techo que está re cómodo. Ve a uno en la calle de ella, en la casa. Una a la derecha. De la arbusto a la izquierda, a lo ves. Eso, le estás tirando tú. En la banda hay uno cubierto, en la banda hay uno cubierto. Llevas hechos, llevas hechos. Te metí. Amigo, necesito buscar gente para que rotemos. Porque rotemos, porque del lado de este lado están todos fucuseando para allá. Vamos, vamos, rotemos, rotemos. No hay nadie de aquí. Le metí el hecho de a uno. Dale. Sí, yo estaba cubriendo atrás, gente. ¿Reparo esta? Sí, la vas a reparar, pero ya no vas a acomodarnos, porque te van a coger ahí si nos agarran. Saca esa, saca esa camioneta. A uno le volé el coco. Mira, mira, hay uno. Ven aquí, ven el de azul que está franqueando ahí, ¿lo ven? Sí. Justo en el callón voy a pasar y le voy a meter uno. Viene, viene, nos rusheada, nos rusheada. Pasamos manejando y le pegamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Todo pinchado. Bueno, mira, rebanco igual. Ah, no, chica, llaman. Sultán negro yo busco gente. Sultán negro yo busco. Uy, están todos cubiertos. Cortaron la calle con los autos ellos. Amigo, amigo, regaladazo ahí. Sí, estaba uno regalado. Me disparan. Che, espérenme que no puedo ir con este auto. Claro, ese vaiteo, venense. Voy a la derecha y lo arreglo. Claro, claro. ¿Alguien tiene un chaleco de más porque se olían? Yo estoy bien acá, ¿no? Ojo igual ahí, amigo, porque teníamos uno con la rueda pinchada. ¿Cuánto tarda en reparar el auto, amigo? La puta madre. Dale, dale, que hasta ahora está bien la organización. No sé por qué hice el clip, gente. No lo maté ni... Nos estamos regalando. Manuplo, ¿dónde estás? Yo viví por aquí por garaje. No veo movimiento por aquí. Se está haciendo de noche, ¿eh? Ojo. Uy, ojo que si se hace de noche. No veo nada. Siguen disparando, ¿no? Sí, sí, me echaron tiros a mí. Nada, huevona, qué casualidad. No, no. Ellos están... Están calientes, mano. 17 autos aquí en fila y le disparan al mío. Ah. Los veo. Soy yo el del otro lado. Sí, sí. Nosotamos por el techito. Che, ¿y este techo no tiene visiones a la iglesia de ellos? Está muy lejos del techito, mano. No llegan a la iglesia. Están tirando desde la casa. Esta hay una amarilla. Hay gente. Tiraron. Mira, aquí atrás de estas casas. Hay uno de los... Miren, miren, lo pusieron, lo pusieron. Sí, 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 sí. Vamos. ¿En dónde puse yo? Ahí a tu derecha, donde está el camioncito, pero se volvió a tirar para atrás. Sí, sí, son los puntos, cabrón. Hay que seguir haciendo eso. Hay que ver, hay que encontrar uno que esté así solito y meterme un tiro. Hay que subir uno a los techos como hace un rato. Sí, ¿y este auto amarillo? Madre, es que se entran a salir disparando desde lejos. Me pincharon, me pincharon. La máscara, ¿está la máscara? Ey, ey, ¿este? Córtenlo, córtenlo. Ey, ey. Quieto. ¿Qué onda, pa? Ah, ok, ok. No pasa nada, compa. Todo piola. Necesito reparar la rueda. Va, aquí, ahí, donde pelearon usted el otro día. ¿Qué onda es el clip que pasaste? ¿Numeritos? Chicos, yo voy a tratar de buscar otro auto. Por otro sitio. ¿Dónde están, chicos? No te regales igual. En el mismo lugar donde reparamos antes. Ok. O sea, no es la primera vez, ¿eh? Gracias, bitch. Ah, ¿ya están acá? También el carro. Ahora voy en un carrito azul. Casualmente. ¿Qué dicen ustedes los que vieron el clip? ¿Lo maté o no lo maté? No me lo voy a poner a ver ahora. Pero voy a decir que lo maté. Yo creo que no. Qué putitos que nos salen de ahí, ¿no? Che, estoy discutiendo fuertemente con las neuronas. Pero muy fuerte. ¿Por qué dicen que maté a uno? O sea, mi mentalidad, ¿viste? O sea, mi mente acá interna. Para mí no. Yo sé que uno está tocado segurísimo. Pero nada, hay que ir a poquito. No hiciste nada. Mira. Aquí está un fusilade blanco, un carro igual literalmente al que tengo yo parado en el medio de la calle. Si bajo uno, hablando por radio, va para allá. No me han visto porque ando súper, súper bajo perfil. A locura. Te seguimos, Virgo. Vamos a ver si pescamos uno otra vez. Mira, mira, tengo uno corriendo por medio de la calle. Listo. Hacia abajo. Ese fue, ese fue, ese fue. Va cruzando, se regresa. Se regresa a Pondellon. Están en el medio de la calle, en el medio de la calle. Caigan, 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 caigan. Ese fue, ese fue, ese fue, ese fue. Me pegan, me pegan, me pegan. Me quedo que tiran de atrás. No, no, es ahí. La van, la van, la van, la van. Me están pegando de atrás. ¿Qué hicieron? Me pincharon. Perga, amigo, ese era pollo, eh. Sí, no, pero igual estaba la van enfrente. O sea, estaba baiteando de una. Sí, amigos. Sí, 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 sí. Viene la poli. Tenemos uno tirado, tenemos uno tirado. Salí, 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 salí. Muerto uno. Mate a uno, mate. La poli está arriba en el techo. Escúcheme, nos vamos a manter a los canales de agua. Síganme. Mate a uno. Esperen que yo tengo la rueda pinchada. ¿Qué hacemos? Como dejo la camioneta esta acá. Tírate, tírate al agua, tírate al agua. Aquí tengo, aquí tengo un carro de cuatro puestos. Aquí tengo un carro de cuatro puestos para irnos. A la mierda. Voy, voy, voy. What the fuck? Vente, 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 súbete. Vamos a ir por la otra fábrica. ¿Vamos a ir por uno? Hay poli cerca. Yo mate a uno, sí. Bien, ¿era el de la van, el que estaba en medio de la calle? Acá hay una luz, acuérdense. Ellos tienen uno abajo. Se tienen que mover, tienen que ir al hospital. Escúcheme, ellos tienen que ir al hospital a trasladar un herido. Me cubren cada uno de la esquina. No me sale... Es serio. Lobo, pendiente del herido, Lobo, por favor. Al herido no se lo llevan al hospital. Ellos tienen que... Ahora tienen razón para salir de ese fucking hueco. Vamos a tratar de cambiar de auto nosotros para hacer esa vuelta. ¿Ya te vieron este auto? Perdieron, están perdidos. Están cagados, ¿ya? Amigo, tenemos que cambiar de auto, pero... Vendría joya, ¿eh? Sí, sí, mal, porque Niso no da cuenta. Hay una aquí regalada. Un auto tú y un auto yo. Igual no, 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 eso es después, boludo. No te alejes tanto, porque si se pudiere todo, estamos en la cancha de la hora. Ah, mirá, 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 mirá. Esa misma fue. Ahí está, ahí está la camioneta. Tráetela, a ver si no está cerrado. Dale, dale, dale. ¿Qué onda? Había unos supernardos ahí. ¿Sentaron, sentaron? No. Nos jugamos para yo, traigo. Un carro. Está todo chill. ¿Tenemos tiempo para buscar un auto? Necesitamos, no sé, balas. Me quedan 30, no sé ustedes. Chequen su escalador. Sí, sí, me quedan 30 de mi chaleco. Igualmente. ¿Dónde está el otro carro que falta? En camino, vamos en camino. Ya rescatamos otro carro a nosotros. Vamos en una camionetita... Pequeñita. Un eco-sport, una... Acuérdate de apagar las luces. Lobo. Lobo. Eh, copo, lobo Eh, estamos por Hospital El de acá, el que está más cerca de allí Mira, popa, que está uno corriendo en medio de la calle Mira, mira, mira Pollo, pollo Mátalo Ey, 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 levantame la mano, levantame la mano Ey, vení para acá Te está humeando eso Vení para acá, la concha de tu madre Vení para acá Lo bajé, lo bajé porque Se fue corriendo con la mano levantada Me he venido, chupapico Sí, sí, sí Vamos, vamos a conectar a los otros chicos Necesito, necesito un meca, mano ¿Por dónde andan ustedes? Gente, ¿dónde están ustedes? Manden audio, por favor O sea, gente Capaz que ni era, pero, o sea Si no soy No tengo audio Está la mano y queda ti quieto No escapé Ahí te mandé, loba Ok Te pasó, Bubi, te sigo Vale, vente, vente, bro Sí, sí, vente Copa, necesito que arregles, por favor, la Homer Cuando llegues Esos que se acercan son ustedes Ah, ustedes están del otro en la calle Adentro, sí Cubran la puerta pendiente Bueno, muchachos O sea, lo más que pudimos hacer Se lo hicimos Matarle a uno sin entrar para allá Para adentro Sí, sí Estaría bueno Que uno vaya a merodear Por la zona y el hospital Y ya es tarde Eso teníamos que hacerlo Apenas dije que bajé a uno Teníamos que cubrir Ambas salidas del barrio Y que no sacaran ningún herido Que se les muriera Desangrado adentro Ya lo sacaron Ya se fueron Uff Sí, sí Ya, ya, ya Ya está Ya está Ya está armado Ya sé lo que está armado Esperando Otra más Hay que arreglar No, no Nos fuimos Arco Eh, lobo, ¿dónde está? Estoy aquí del otro lado Donde dejamos los autos Estoy aquí cuidando los autos ¿La bala? Sí, sí Le da tu amigo Por eso, por eso Déjeme ir, déjeme ir Rápido, rápido Silencioso Yo sé Vaya, vaya a la tienda Yo sé que usted quiere Fíjese Seguramente nos sentó De una manera Extraordinaria, oficial Vamos a cambiar A ver No, no tengo idea, oficial Me suelta la esposa Un segundo Ah, ok Soy yo la camionetita Está jodida la noche Ojo, recién Porque quisieron volar El tanque de nafta Y estábamos bastante cerca Por qué no nos subimos al techo ¿Estás animado a subir a ese motel? Eso es lo que digo yo Por qué no nos subimos Sí, estoy tratando de hacer rato Porque no tiene techo Y luego se fue Y mismo Nos agarraron O la iglesia Esta, boludo La iglesia se puede subir Me parece Sí, miren Sí, miren Hay uno de blanco corriendo ¿Lo vieron? ¿Ese de blanco? ¿Dónde? Aquí a la derecha Aquí había uno Justamente aquí Justamente aquí Che, si ya no están En la puerta de su barrio Como estaban Vamos a subir a los techos De alrededor Sí Che, pendiente Que hay gente Bordeando la zona Sí, sí, sí Yo me quiero meter En algún lado Donde tenga techo Y que podamos ver ahí La cuestión ¿Esta es la fábrica De la otra vez o no? ¡Corre, corre! Nos disparan de atrás No, está dentro del barrio Están ahí Vi bastante Bastante cerca Sí, sí, sí Veo un auto saliendo Con dos gentes Mira, el camión que se está moviendo A dirección Se paró un camión En el barrio de ellos Tumbaron a uno Sí, sí Lo estoy viendo a uno de ellos Bajar de camión A la derecha hay uno A la derecha En la primera casa hay uno En la casa rosada hay uno ¿Hay uno vestido de rosado? No No, no, no No hay ningún vestido de rosado No tiene camiso Aquí en este callejón Creo que... Uy Están en el techo de ellos ¿Estás bien, Tibú? Sí Te sigo Ah, bueno, pensé que íbamos No veo nada, boludo La puta madre Ya saben que estamos ahí, eh ¿Están todos bien? Están todos bien Están en el perímetro igual, eh Yo estoy por la otra esquina A mano y no se ve nadie Oye, por donde estábamos recién Que agarramos al otro Creo que están ya para el otro lado de la calle No veo a nadie Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno ¿Dónde? Mirá, va ayer, al frente mío Escuchen, callejón al lado de los tubos rojos grandes Ya estoy atrás de los tubos rojos grandes Me quedé un cocazo, está bastante Acá a la izquierda también unió Nos estamos separando, chicos, por favor Sí, sí, sí Oh, hay uno que está yendo a los tubos grandes solo, eh Chicos, nos estamos separando Con un marco Eh, paso Ubi Yo estoy con vos, Copo Ah, perfecto, listo Somos tres acá Subite a ese tubo, yo me subo al otro Subite, 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 subite Eh, están tocadebísimos Comigo deberíamos rotar y caerle por la Creo que hay gente en los carros ¿Hay gente en los carros? Nos vieron, saben que estamos los tanques Me vieron Escuchan gente, boludo, en los carros Estoy en el motel disparándome ¿Le pegué a vos, no? Chicos, necesitamos reagruparnos Estoy con Copo Y con Alco ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde están? ¿Por qué parte? Eh, en los... Donde explotó el tanque de gasolina Por atrás del motel Ok Amigo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Marico Debemos de dar la vuelta, men Debemos de dar la vuelta Por allá atrás Por el otro callejón de atrás, amigo Nosotros cuatro De ruta Así que... Estaría bueno rotar Sí, porque por aquí yo no veía a nadie Por este lado no se ve nadie ahorita Venga, venga Eso Es la que dice a vos también Escúchame, están cruzando la calle Hay uno en el techo Y uno cruzando la calle Están en los dos lugares de la calle Uno en frente y uno a la derecha Sabatini y Chicloso, ¿dónde están? Sabatini y Chicloso Yo estoy con Bayer y Sabatini Ojo, ojo, que estás quieto Yo estoy del lado donde matamos al primero Bueno, escuchá Bayer Donde viste, a la derecha mía Hay uno Se está moviendo Luego de ver Lo que pasa es que me teme En ese callejón de atrás No sé si es ya tan adentro de ello ¿Me entiendes? Ahí está uno, ahí está uno Lo viste, lo viste, lo viste Lo viste, lo viste ¿Dónde, dónde, amigo? No lo vi Por aquí, por aquí De Chito, entre las casas ¿Atrás dónde? ¿Dónde está? Está bien Estamos nosotros En los carros, en los carros En los carros, en los carros Vení Ahí está, ahí está Estamos con el auto ¿Estamos con usted? Estamos con usted Estamos con usted Le mentí con caso Mira, en la Mira, en la Mira, hay uno sin franero Bueno, corriendo allá Se está subiendo ¿Dónde están ustedes? ¿Están en el callejón? Estamos donde está la Hummer, los carros ¿Están en el callejón? ¿Están en el callejón? ¿Dónde? Aquí, aquí Este callejón Se metió a la derecha Arco Ahí Arco, míralo Míralo Está atrás el auto tapado con un coso azul, ¿eh? ¿Vieron el auto que tiene? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo adelante, ¿eh? Un headshot a uno, pero se salvó. Está muy tocado, está muy tocado. Está muy tocado. No se puede subir a este techo, ¿eh? Muy tocado, salgo, me tengo que ir. Chau. ¿Rengo? De acá no sé dónde quedó. Está con nosotros, está con nosotros. ¿Alguien tira un medikit? ¿Alguien tira un medikit? Eh, yo no tengo un chalet. Dame un chalet ya, por favor. Lo necesito. Vení, 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 vení. Estoy acá atrás tuyo. Estoy sin... Sin cosas. Vení. La recont... Vení, vení acá. Se ataca, se ataca. Vení, vení. ¿Todo bien? Nosotros sí. Mi amigo, amigo, se me pongo un carro cerca. Eh, lo estoy cubriendo a Arco. Se está poniendo chalet. Necesito ayuda. Vamos por allá, ¿me escuchás? Voy, voy, voy. ¿Qué parte? Se arregló. Andá, 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 andá. Andá, 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 andá. Andá, 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 andá. Estoy de donde estaba la minivan yo. Me van a matar, me van a matar. Necesito ayuda. Ahí está, estoy acá, estoy acá, estoy acá, camioneta Vamos a ayudarlo No, 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 acá nos falta uno Vi a uno tirado ahí, hay uno cerca, hay uno cerca Acá, acá adelante Te curo a la izquierda, te curo a la izquierda Hay uno flanqueando, hay uno flanqueando, por detrás Hay uno flanqueando, chicos Lito Atrás Conmigo, conmigo Conmigo, aquí La avenida, la avenida, la avenida Le di un tiro Bajaron a uno Ay, ¿dónde estaba? Uff, flanqueó repiola Para hacerse las basuras de mierda Por fin, por fin Por fin nos mataron los hijos de puta No, qué hace O sea, en realidad está bien lo que está haciendo Porque se puede hacer Pero cuando yo se lo quise hacer Apretó el cargar Nada, no le voy a hacer lo mismo O sea, si a mí no me gusta que el chabón Yo lo cargue y se haya descargado No me voy a descargar No le voy a pagar con la misma moneda Sí, sí, sí Yo le voy a seguir el rupiola Y después En todo caso Se habla La poli viene Ojo, cuidado Agarra los lores Agarra los lores Soltame a mí ¿Qué pasó con el tío? No lo veo, ¿no? Creo que uno de esos puestos Lo tenía que matar frente a esos puestos No No me está viendo él La poli está en el... Está acá, está acá Pero no sé Ah, en torno puedo tirar No voy a apretar la E, gente ¿Cómo voy a apretar la E, tontos? Bueno, bien Bien los azulcitos, ¿eh? De a uno vamos ganando No podés tirar en torno Porque es su barrio Sí que podés tirar en torno Che, amigo Re temprano, boludo Pensé que era re tarde Mirá el clip ahora A ver, pásame el clip Que al pedo lo voy a mirar Amigo, es obvio que no lo mate A ver, a ver, a ver Vamos a montar que esto dijiste Lo... Bueno, el salen se puede subir ahí Lo veo, lo veo Guarda que dispara Acá, este es Ahí Le pegué en el pie O sea, yo sé que le pegué Mirá, ve la sangre Ahí está la sangre Pero le pegué Pero en la zapatilla O sea, le pegué O sea, le pegué Obviamente O sea, apenas le disparé Ya supe que le pegué Para Además sigue corriendo Chabón, no, gente Flashearon colores Se le habrá bugeado A este Dice que desaparecí Sigo acá Acá veo uno Pero como que yo no sé No sé Yo donamos el 5 Me bajaron a todo, ¿no, gente? No escapó ninguno Es terrible Aquí yo tengo 4 Y no te veo Pero Tráelo para acá Para la casa de De Sí No, no Nos ganaron Nos ganaron muy bien Posta O dejarlos por ahí Tirados en cualquier lado Y ya fue O sea, no Nos agarraron regalados De espalda Y nos cargaron a tiro ¿Cuántos somos nosotros, muchachos? 4 Mira, a mí una poseí A mí una poseí Igual Otra cosa Que vale recalcar Que en todas las veces Que nosotros ganamos Nosotros éramos 4 Máximo Una vez éramos 5 Pero siempre 4 Éramos máximo Y le ganamos a ellos Que siempre eran 6 Eso es Datos No opiniones Son nuestros Hijo y hijo de ti Tranquilo, los muchachos Continuamos ¿Qué hacemos? Nada, déjanos ahí Que se mueren Que se fueran solos, ¿no? Bueno, vamos 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, no bajaron a 2 O sí Vamos a sacarle foto Vamos a sacarle foto Dijo Está re desactualizado Esto pasó de moda, bro Ah, este es el que le metimos el dedo en el orto No, 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 no Estoy queriendo el micrófono, cabrón Estoy lleno, prendí de fuego Uy, amigo 10 FPS tengo ¿Qué pasó, compa? No tengo idea Me duele el ojete Me parece que me senté muy fuerte ¿Te rompieron la cola de toque? ¿Qué pasó? Hola Me duele el ojete Le dan interno, por favor A ver ¿Acaso se va? ¿Y más de acá doy lucho? No, 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 no No, mirá, Ori quiteó Porque se le cayó el internet justito No, mirá, Ori quiteó No, mirá, Ori quiteó Porque se le cayó el internet justito Bueno, muchachos Linda, 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 linda ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No me acuerdo qué pasó ¿Qué pasó, muchachos? ¿Alguien se acuerda de algo? Día uno, eh Capaz no alcanzan Era re competitivo El hijo de puta Lo más posible, compa ¿Cómo? Igual el contador real De las veces Que nosotros nos cagamos a tiro con las azules Creo que está en Cinco a uno Literal No en diez Obviamente en diez no Pero cinco a uno puede ser ¿O no? Una vez Lo agarramos en la fábrica Otra vez fue ayer Otra vez Fue cuando estábamos en los techos Otra vez fue cuando Me robaron la camioneta Y la pintaron Y... No me acuerdo cuál fue la otra Cuatro a uno puede ser, eh Cuatro a uno o cinco a uno Por ahí Bueno, ¿qué hacemos? Muchacho Sale ese Ese que hace Uy, mirá el clima Estoy para el Por eso Está para el Muchacho, sale un La otra vez queda fuera La otra vez queda fuera Ah, sí, sí, sí Díganos por radio Mira, carguense, 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 carguense Voy con carro para allá Tres puestos, tres puestos Cuadrense, 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 cuadrense De una, de una De una, de una De una, de una De una, de una Caigo Carguense, carguense, carguense Carguense, carguense No, hay espacio en el helicóptero, brader Me falta Sabatori y Tibutini, ¿no? Vieron coso, ¿no? O me equivoco Leán coso, leán coso Pero acostumbralo, hijo de puta, a decir cuando decís leán coso, sea cuando ya mandaste el coso, hijo de puta, ¿no antes? Mmm, yo lo mandé, bro De hecho, tío mandó también Ojo, ¿y ese quién? Igual después le charlamos Va, mándame esaquita Dale, listo, yo ando sin vehículo y ahora mismo estoy libre, así que Mía, te amo Podemos andar juntos Mía, mía, mía Ando en la mente de mía y ella es la mía Deja Ando en la mente de mía y ella es la mía Te lo digo, no es tontería Tu hermana, mamá, la mía Como perra ella hacía cuando se lo ponía y esa venía Suenfus Uh, los muchachos Los niños Hola A mí ¿Me podés dar llave de esta mierda? Por piz Bueno, me traen las cosas que tienen que traer, entonces ¿Puedes hacer el favor? Suenfus Che, muchachos Vamos a... ¿Cómo se dice? No, que no sé qué vamos a hacer Chucu, chucu, chucu ¿A mí? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿O no? Yo esta no me la pierda, no me pierdo, tucu, tucu, tucu Estamos cortos de... Balas Pero ahí el lobo tenía en el auto De las... De las descontables Estaría para ir a buscar comida, ¿no? Allá busca comida Ah, re cargoso Sale un helicóptero, gente Odiate, es re temprano Yo pensé que era mucho más tarde A ver, Bob me había hablado A ver que me puse Bob Mix Espéreme, gente, eh Que voy a hacer una cuestión Una cuestión de honor Una cuestión legal, padre ¿Sabes cómo se quita? Eh, no, ni idea No, nunca me apareció nada Después fíjate, viste ahí en el... Viste que hay una aplicación Discord Sí, papi, sí, sí Voy a fijarme ahí Fíjate ahí en dudas Buenas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Con el culo medio dolorido, viste Pero bien Escuchame Me quedo de despertar a la pistola, amigo Estamos en Sanfón Si, miramos por allá Hay una función Sobre el son 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 Bueno, muchachos Agarrar pistolitas Lean cosas, chico, por favor Miran, de bala en el inventario Ya agarré el pendruco Perfecto, me traen una bicha con bala Muchas gracias, hasta luego No, bueno, yo que le hablo bien bonito Yo que le dije, hijo de puta ¿Quién tiene los balines? Estoy escuchando a Mía No, ni siquiera era Mía Era otro PJ Mira, pero somos siete ¿Lo viste? Hay una lágrima Sobre el teléfono ¿Es el verde o el azul? Azul creo que es, ¿no? ¿Me escucharon, chico? No Eh, somos siete Seis Siete Somos siete Uh, va a tener que haber dados otra vez Padre Yo voy a Arafo, no quedo todavía que Arafo de tres, eh Tres seguidos me comí afuera Es verdad, es verdad Vos no participás en los dados Yo soy mantequita O yo soy mantequita Bueno, dale, lo he dado Yo estuve de vacas Pero juego de los dados Porque tengo huevo, puto Es verdad, eso también es verdad Bueno El Manopla tiene que estar sí o sí Porque es el que maneja el Eli Eh, bueno Arco Son tres con mantequita Yo lo puedo manejar, mira que manejo Pero, no sé La verdad no confío mucho en ti ¿Vos qué decís? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Preguntale a Chesky si no manejo Yo... Yo no vi en un video de aquí Bueno, yo sí confío en él Yo sé que él maneja, no hay problema Bueno, ¿cómo hacemos lo de los dos? El maneja bien el helicóptero Pero... El maneja... El maneja muy bien el helicóptero Pero estoy un experto, mané Claro ¿Quién es el experto, él o yo? Él Yo te he visto manejarlo muchas veces ¿Estás diciendo malas, eh? Escúchame No, me da culpita A ti te he visto volarle muchas veces Y lo vuelas bien Pero a este lo he visto meterlo por abajo del puente Dos y tres veces O sea, hace círculo debajo del puente y por arriba ¡Guau! Y vos lo me viste a mí con él Haciendo círculo por abajo del puente y haciendo carrera Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa Vamos a que haya dos mantequitas Va, tres mantequitas Arco, Fran y yo Después los demás Jueguen una pelea a muerte en dados Bueno Bueno, a ver ¿Me parece bien eso? Yo diría que todos tienen dados Y el dado más abajo queda afuera Exacto No, el dado más alto queda afuera Pero en el sentido de que ganó Y después siguen jugando entre ellos Corte ya, Peju Bueno A ver Dale Ahí, cuando quieras A la cuenta de tres Dos Uno Vamos ¡No! No iba a aguantar Falta uno Falta uno Todos por fuera Todos por fuera Todos por fuera Falta vos Falta vos, Lobo Falta vos Falta vos Arco Igual Igual aún así Lobo saque lo que saque Sigue siendo empate ¡No! ¡No! Listo, listo, listo Forreando 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 Forreando, listo Listo A ver, ustedes tres Dale, dale, dale Uno Dos Tres ¡No! 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 Porque únicamente Tiene que pasar uno Para mí que hagan a cuenta No No, no, es que listo Quedarán empatados Pasando Sí, sí, ya está Quedan el dos, boludo Quedan el dos Porque el que más abajo saca Digamos Amigo, yo les iba a decir Al lobo Que no lo tire Porque tipo Era obvio Que ya quedaba afuera Y me olvidé Que había un número más grande Que el cinco, bro Y era el seis ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Vamos, cuatro minutos! ¡Vamos, cuatro minutos! ¡Vamos, cuatro minutos! ¡No! ¡Saludé! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡No vemos, gacho! ¡Saludeme a mí también! ¡Chao, nos vemos! ¡No! ¡No! ¡No, nos descansó! ¡Chao, Charlie, nos vemos! Bueno, muchachos Ven, vamos a cambiarnos la ropa Vamos a ponernos otra ropa Vamos a ponernos otra ropa Pero cambiada de color Para el costado Como hacemos siempre Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Oh, amigo! ¡Te extrañaré! Pará, consulta Consulta Chúpame los huevos, Jimmy ¿El Ellie dónde aterriza? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? Pará, eso lo hablamos en el camino Primero vamos a... Todos tienen dos chalecos ¿No? Me imagino No, yo no tengo nada encima Nada Hay que comprar radio Toma dos chalecos Tengo un arma con 30 balas Tengo un arma con 30 balas ¿Quién le falta? Vení, vení, arco Arma, bala y dos chalecos Muy bueno lo de los dados Amigos, muy honorable Listo Metro, tres carreras a la vez Pelotudo, siete cagadas No, no, no Se puede, se puede Es que es algo justo, gente Porque... ¿Cómo se dice? La otra vez perdió el huello Y perdió bien Y bueno Se fue el huello O sea El chale es muy capo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el que dijo Que te amo Alguien agarró los pendas Y la tablet? Yo, yo, yo agarré todo El azul es, eh Sí, sí ¡Ale, dale, 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 dale! ¿Qué? Nada, él me entendió ¿Qué? Nos fuimos Carga alguno al arco iris Cabido, compa Concha tu madre Te cargo, te cargo yo Ahí está Eso, 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 eso Listo, se fue Listo, nos fuimos Nos fuimos Vamos a nuestra Eh, eso mierda ¿Qué? Pará, nadie tiene radio Ni nada de eso What the fuck Invisible Al YouTube Que queda de paso Bueno, muchachos Estamos todos preparados Eh, lo que tenemos Que hacer ahora es Ir al YouTube Comprar celo y radio Y ya ahí mismo Tiramos para que Nos tire la uvi El Leli Y la ropa Y de ahí Nos vamos a cambiar la ropa ¿Dónde Dónde se guarda el Leli? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? Mirá, el Leli sale Del aeropuerto De Sandy Entonces Eh Ahí tenemos que agarrar Y ver a dónde va el Leli Que en realidad Lo lógico sería Esperar a Leli En donde aterriza Exactamente Exactamente Por eso ¿Dónde es? Eso es lo que preguntaba No, y es en el aeropuerto Depende No sé si siempre La misma ubicación Pero es como en un aeropuerto Depende Eso depende Pero igual nosotros No vamos a estar esperando En la ubicación Nosotros vamos a estar Custodiando el Leli Hasta que le tire la uvi Es que tipo Puede ser Que mande aeropuerto Puede ser Que mande A la mierda Puede ser Que mande Puerto Puede ser Que mande Puerto del Este O sea Varía Pero lo que sí Es que En ese Lapsus de tiempo Donde tengo que Tenerlo en el aire Y darle calza Ahí me puede llegar La policía En helicóptero A mí Entonces tipo Ahí se pica Tengo yo que hacer El tiempo Para de una vez Llegar a donde está El coso Y de una ya Parte Y nos fuimos A la mierda En conclusión Lo único que tenemos Que hacer es Esperar con el auto Hasta que el Leli Esté arriba Y que el Leli No dé indicaciones De donde va a aterrizar Y para Para eso podemos Sacar unos autos De nosotros Cierto Un Kuruma No sé La camioneta Si, si Para que necesite Porque vamos a necesitar Velocidad Pues Uh La mierda Es más Yo lo cortaría A este gil Y le robaría El auto Es nuestro Creo No, no, no Si, chiquillo Si Fran tenía un auto Póngase máscara Y remera Acuérdense Virgon ¿Cuál estás? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es él, es él, es él Sí, es él Es él, es él Ah Ah Casi te rumbledó No, no te hagas el boludo Jajaja 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 Bloqueando ese auto Amigo Jajaja Oh mío Acababa de chocar Desfrente Un coso No está en la radio No tiene radio Ni teléfono Ni yo tampoco Jajaja Jajaja Estamos yendo a comprar eso ¿Qué estás manejando? Tiro o escape Ah bueno Bueno Eh, creo que escape No, nosotros La hacen a tiro muchachos, la ganan Eh, háganla a tiro dale de una Háganla a tiro muchachos maricones A tiro dale a tiro A tiro manga de cagones Háganla a tiro, si si Háganla a tiro no sean pusi La pibre me dao What? Bole Eh muchachos me dejaron atrás eh Para donde esta yendo? Malo que esta haciendo hijo de puta? Amigo WTF Iba para este pero mira este loco se cayó Había que ir al YouTube blu Al YouTube si si Chocaste con la nada misma Mmm si si Pero elegiste el camino más largópolis Si si, si Quiso rodear toda la ciudad y dijo Boca en la radio Lo checó en los locos que se cayó Paso y la duda No se si lo das el hueco Piro no Cortá, cortá que es 4x4 Es 4x4 Si, si Uh ese lo conozco esa voz Voy a cambiar el título La cruz se respeta Waaay waaay La cruz se respeta Waaay 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 La cruz se respeta Te damos con el fusil ¿La guita la tenes que tener ahora en la mano también? No Osea si La del pendrive si No 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 Charly Te he re de la pollerización No se ve la radio que te he re de la pobreza No vale No vale No Gracias ¿Para abrir la tienda? ¿Te imaginas que se pudiese hacer un robo de esta vaina con el YouTube? Me pongo con un mosquete de la cosa de enfrente Me robo un extintor ¿Qué va a robar en el YouTube? ¿Una lata gaseosa? ¿La plata de Cajaforte, eh? ¿No es una multinacional esto, boludo? Tu mamá es una multinacional porque se la cogen de todas las provincias ¡No! ¿Multiprovincial sería? ¿Qué tipo cómico, eh? ¿Qué humor tan peculiar tiene ese sujeto? ¿Dónde está Argumento? Lo están haciendo muy larga, amigo, what? Y bueno, me acaban de robar la auto, bro Amigo, ¿ya Argumento? Secuestrado Arre ¿Judineó, Arco? Acá, 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 acá ¿Tiene radio? ¿Te escuchas ya? Mira, yo quiero comprar uno de esta en el concesionario ¿No lo tienen? Un freezer Ni concesionario tenemos, amigo, ya Che ¿Radio y celu necesitas? No, ya no Ok Mira la placa, 420 No se va a fumar ni mierda Esperen que cargo el arma Vamos a cambiarnos de ropa ¿Vos decís? Ah, sí Y cámbense de ropa o no Sí, 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 para esta cuestión Para esta cuestión, sí Igual, esta misma ropa solamente le cambiamos el color Claro, el color Me le dan un color ahí rapidito y listo eso Che, ¿nos falta uno? Somos 6 o no? Falta el pichu Sí, 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 falta uno, falta uno Julio Bueno, igual tenemos que venir para este lado, así que no importa ¿Dónde estáis el labra, muchucho? Para atrás ¿Dónde vienen? Vamos a la tienda de ropa que está enfrente del tuning Sí, sí Ahí está llamando Me dejaron acá Ah, vayan a buscar a alguien al pichu, boludo, que está ahí en el YouTube Ah, ¿qué? Ustedes lo que tienen es el auto rapidísimo Ahí te van a buscar Díganme, ¿dónde van ahí? ¿Dónde van ahí? No, ¿ahora dónde van? Porque me agarro un auto acá, ya fue Ah, bueno, dale a la tienda enfrente del tuning de Sandy Ahí viene solo, ahí viene solo Chicos Ahí está, se agarró un auto y viene solo Chicos? ¿Hablaron? Eh, ¿me pueden responder? ¿Me escuchan? No, se te escuchaba Ray, ¿qué preguntaste? Sí, 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 se te escucha Y... ¿Qué? ¿Dónde están? Eh, en el... Estamos en tienda de ropa, al lado de Cabo Estamos en tienda de ropa, al lado de Cabo La amarilla La amarilla ¿Así? ¿Te pinta? ¿Así? Sí, sí No hago for like ¿Qué se ha venido, amigo, eh? Bueno, guachos, me fui, eh Nos vemos, Perry Suerte Dale, hermanito Dale, hermanito Gracias por el apoyo, pero... A los tiros, eh No sean putzitos ¿Pero te van a dormir? Sí, creo que sí va a dormir Entonces... Amarillo y amarillo Parece en plata, ¿no, hermano? Me van a ver hasta en la esquina ¡Vagos! Esa, la que pasaste, bro Yo iría a otra Esta es re notoria Nos van a ver hasta ahora Hey, la negra con rojo de leopardo arriba Esa es la isla que viene Pasa, pasa Viene una negra con... ¡Mierda, mierda, papá! Los arcoiris Es que nos vemos, mano La ciencia es un beige Un crema Un negro Un marrón ¿No hay marrón? Lo sé... De cebra, de una De cebra De cebra, de cebra De cebra Under shirt No, pants ¿Dónde está pants? Acá está Uy, amigos, me están toqueando Con el pan, zum, 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 uno, ¿no? Uy, no veo nada, amigo, estoy todo toqueado, ¿eh? Con el pantalón negro Con el pan, zum, 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 uno, ¿no? El uno, entonces Olvidate que me veo como 25 ¿Qué radio están? ¿Qué frecuencia están? Te espero de onda La última ¿Aquí está? Perfecto No, pero bueno Primero que nada la facha, gente ¿Qué falta? Ya sogan los autos, ¿no? ¿Qué sé? La de este 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 Quien es el que anda en este carrito negro, bro Amigo, nunca me di cuenta Que acá había un garaje oculto La puta madre Ya siempre que teñaba un auto Che, que anda el del carro, ¿me chocó? no no yo ando buscando plata para sacar mi coso y quién es el que está manejando el carro ese yo no sé rey no el de atrás el que está humeando y hay todo no era el otro quien va a ser lo del elias y quien tiene las 60 lucas yo tengo las 60 y no se la puede pasar no venía acá venía acá anda al banco de ahí amigo no sé si soy yo o el banco no me sale el banco hijo de puta bueno no guardo guardo la plata y aquí ya anda si anda papi trata de salir entra y hace que te calce ahí está no para ya sacaste la plata sacaste ya la plata mano no copi me la transferiste no 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 por eso te digo dame tu transfiérela y la saco dame tu cuenta 164 16 toma que le dieron el pendrive y la tablet al otro al lobo miénsela miénsela tengo la plata faltaba pendrive y coso mira que a vos archi no se está escuchando no me escuchás ahora sí pero estás en radio usted lo escucha no la 90 aquí ahora sí al salchi boludo no se lo escucha si se lo escucha se lo escucha no no mirá ahí lo vi a tocarse ajá aquí estoy pues ya saca el curuma eh amigo tenemos que cambiarnos de frecuencia amigo miren mierderal de gente ahí que me gusta ser víctor no no me gusta ser víctor la de emergencia y ya está sumen y in y y mochache estamos ready yo quién es el otro que está aquí yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Che, Salchie, le diste ya los... ¿Qué hace el quilombo? ¿Le diste ya los pendrive? Está ciego, boludo. Ey, 90.5 la radio. Ok. Porque no se te está escuchando la radio. Falta uno que se cambie de radio. Yo, yo, yo. Soy Romeo Vengancia al Kuruma ¿Ahora? Ok, ¿guardo el mío entonces o decir que lo llevo igual al soltano? Si me puede reparar el carrito antes de irnos, no hace que se me quede medio camino Dale que la estamos haciendo re larga Tiempo hay pa, temprano No, pero por el clima ¿Armas largas o SMM? Eh, armas largas ¿Le diste los pendrive? ¡Hijo de puta! ¡Contestadme! Si hermano, si, si, si hermano, si, si hermano, ya está listo todo Que escucho la voz de Sanchi en la radio, boludo Yo al auto, amigo Confiscame el auto ahí, amigo El de enfrente ¿Cuál, amigo? Ese ahí, Confiscalo ¿Es tuyo? Si, si Y falta el este, el Copo, 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 acá Copo, vení Voy en este Este es un auto invisible ¿En serio? ¿Qué onda? Si, si Si, si Y mejor, porque no te veas así Si te le vas a dar los poli de la nada y los mata No Si, huevo Con razón, que te mandan tanto pa' la aduana, mamá, huevo ¡Eh! Hey, para, ya Hey, para, para Pues ya pusiste Eh, para el pendrive ¿Ya jejeaste? No, no, no Ahorita ya No me hagas hablar, muchacho Ridículo No, le apuresé que tengo el Tengo el periodo ¿Vos también? Ah, puta madre Yo también ¿Vos también? Puta madre, eh Mi hermana también Están todos infumables ¿Listo? ¿Ya lo pusiste al pendrive? Eh... Tienes que ponerlo antes de llegar, eh La gorra La gorra, la gorra, la gorra Hace falta la gorra, su co... ¿Y te quito el dinero? ¿Disponible o cantidad? No, no, no ¿Falta disponibilidad o cantidad? No, no, no Disponibilidad Disponibilidad Listo, pedí la disponibilidad Dice que está disponible la policía, eh Me avisan vos también Sabatini, falta disponibilidad de la policía, encárgate Encargate Dice que está disponible la policía ¿Qué concha hacemos, güey? Pero a mí me dicen No hay suficientes policías F Fíjese alguno Esta ropita está buena, güey Bueno, si se fija... Bueno, si se fija... No, igual yo creo que si no se puede, no se puede. Igual yo recién vi las noticias que están en el live, Invader. Sí, pero... Pero antes. Ah, bueno. Igual pueden comunicarse, ¿no? Bueno, F. F, 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 gente. F, 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 F. F, F. ¿En quién hosteo, amigo? Ah, mirá, está iVox en el Life in Mather. Bueno, vamos a hostear y vamos a decirle que se apura, así nos deja a nosotros hacer el blindado. Bueno, gente, nos vemos. Cuídense. Adiós. ¿Cuál médico con un chico madre? Cuál 21.20. ¿Alguno preguntó? ¿Alguno preguntó? ¿Ya? ¿Alguno preguntó? La verdad ni idea, yo ya corté el trigo Entonces que a raíz es F ¿F o qué? Y si no, ¿qué va a pegar un toque? Están haciéndose live ¿Pero tipo, esperamos o qué coño? Yo espero, ¿ustedes tienen otra cosa que hacer? Ok No, no, yo espero, hermano Por mí espero, o sea, no sirve el blindado, te da demasiadas cosas ¿Hay alguien con ojitos de nosotros? Sí, yo ¿Vos no, copo? No, no ¿Ah, no? Se los mandó al vecino y quedó fuera Lo manda a que lo apuren a que termine el live así El hijo de puta El hijo de puta es ¿Qué hijo de puta? En la cámara el hijo de puta dice Liquiditilla contrató 4300 camellos No entiendo de chiste, ¿eh? Dale, 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 dale Es muy... Muy más de allá Hermano, en vez de un gracias por un follow en Twitch En vez de un gracias por el follow en Twitch Como rolea de banda y hace cosas de banda Cada seguidor no es un follow Sino que para él es un camello Cada vez que él tiene alerta Eres un nuevo camello Eres un nuevo camello ¿Me entiendes? Y su alerta de host dice Fulanito detrás de tal Contrato a tantos el número del host Mira Bueno, salimos a redes contra de la cuestión, ¿eh? Sí, sí ¿De qué cuestión? No sé de qué estás hablando Yo tampoco Men in Black Men in Black Eso sí que no tiene nada que ver Men in Black Me vas a decir tú que no tengas el computador en tu casa, mano Ni Twitch Yo cada vez que me salgo Dejo de robar Llego a la casa Me senté a la computadora A ver los Twitch Zombies De una vez Zombies Casi se te echa a faltar De que me salgo, ¿eh? Sinvergüenza Porque crees que ya En la casa tengo la computadora